Nos alegra, entre las muchas y variadas actividades que tiene nuestro museo, la mayor parte, como pueden ustedes imaginar, dedicadas al mundo de la arqueología y al mundo de la historia en términos generales, poder acoger de vez en cuando jornadas técnicas, por llamarle de alguna manera, porque nuestro museo, aparte de la temática específica a la que se dedica, es un centro cultural, es un centro abierto a la sociedad y dedicado a un público, dedicado a unos usuarios que tienen como primera necesidad la accesibilidad, tienen como primera necesidad el poder acceder a los recursos que les ofrecemos. Todas las instituciones culturales, llevamos ya muchos años, bueno, culturales y otras, como vemos en los representantes de la mesa, llevamos ya muchos años trabajando en los temas de accesibilidad, pero quizá muchas veces con prácticas aisladas, independientes, y va llegando efectivamente el momento de ir normalizando, de ir revisando lo que hemos ido haciendo en las numerosas instituciones y tratar de sentar unas prácticas comunes, una normalización de esas actualizaciones. Para nosotros la verdad es que es un pequeño orgullo, y creo que es una de las razones, además, por las que estamos celebrando este acto en el Museo Arqueológico Nacional, que con la última reforma, saben que el museo ha estado seis años de profundar reforma, y volvió a abrir al público en 2014, y durante esa reforma se han tenido muy en cuenta todas las pautas de accesibilidad para los usuarios. En primer lugar, por supuesto, de accesibilidad física, puramente material, pero también, en la medida que nuestros recursos nos lo permitían, de accesibilidad sensorial y de accesibilidad intelectual. Campos en los que seguimos trabajando, porque las necesidades son muchas, y día a día vamos descubriendo nuevas líneas, nuevas áreas de actuación y nuevos colectivos a los que atender. Muy bien, y por mi parte, nada más, quiero darles la bienvenida, y voy a ir cediendo la palabra a quienes me acompañan en la mesa en este acto de presentación. Y comienza don Javier Rivera Blanco, su director general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias al director del Museo Arqueológico Nacional. Es un verdadero placer encontrarnos aquí, en esta casa magnífica, ejemplar, entre nuestros museos, que con tanto acierto dirige nuestro compañero. Muchas gracias por tu acogida. Para nosotros es un momento de especial celebración, el que se celebre esta jornada. Se están cumpliendo los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo cual parece ser que aquella carta utópica, en la que no creía mucha gente en aquel momento, pues poco a poco se ha ido cumpliendo, aunque quede mucho por hacer. Decía Rudolf Giering que todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha. Y gracias a ese proceso, pues se ha podido ir a avanzar. Pero yo les voy a leer un trocito de una carta que ha mandado una alumna mía hace una semana a una revista. Dice, soy natural de Alcalá de Henares y estaba orgullosa de vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad, la cual me inspiró para realizar mis estudios en arquitectura, hasta que sufrí un accidente, el cual me hizo necesitar una silla de ruedas. En este momento descubrí la accesibilidad como algo fundamental en mi día a día. Pero también descubrí que no solo es necesaria para mí u otras personas con discapacidad, las personas mayores, las familias con carritos de bebé o de la compra, trabajadores de correos, y en general todos nos beneficiamos de ella de una u otra forma. Hace un largo recorrido por las dificultades terribles, la auténtica tortura que tiene que sufrir cada día. Y por ello nosotros no podemos cejar en realizar estos trabajos que con tanto interés y con tanta importancia han realizado los organismos que aquí se reúnen, las personas que me acompañan. Yo quiero, en primer lugar, felicitar de todo corazón a los que han dirigido y organizado el documento, a doña Belén Rodríguez Nuere, arqueóloga del área de intervenciones en bienes culturales del Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura, a don Fernando Machicado Martín, responsable de Edificación y Accesibilidad de UNE, y a doña Nieves Peinado Margalef, presidenta del CNT 41 SC7, arquitecta del CEAPAT del Inserso. Gracias a ellos, durante siete años han sido capaces de realizar un documento muy importante. El problema de la accesibilidad física, sensorial, de todo tipo, es verdaderamente terrible para mucha gente. Casi un 10% de la población mundial está limitada en cuanto a alguno de estos aspectos. Y podemos decir cómo cualquier fenómeno puede crearles una distancia, una diferenciación, puede alejarlo de la proximidad de las personas. Entonces, necesitamos incluir esa pluralidad. Hay muchos procesos, muchos estudios. Aquí veo a una de las expertas en este campo, Carmen Ibáñez, que fue antigua luna mía, cómo estudió muy bien los fenómenos de Ávila, cómo Ávila, siendo una muralla inexpugnable, para eso surgió, para que nadie pudiera acercarse a ella, para que nadie pudiera rebasarla, hoy es un modelo ejemplar en toda Europa para acceder a sus distintos lugares históricos y patrimoniales. Pero no solo eso, como ella defiende, no solo tiene el valor del patrimonio, sino que tiene el valor de ser accesible. La ha convertido en un monumento de doble importancia. Un monumento histórico, con toda su identidad del pasado, y además el monumento más accesible que hoy tenemos en España. Habría que recordar los casos de Córdoba o Salamanca, los casos de Tarragona, como en unos en arqueología, en otros itinerarios, el caso de Perulla, que fue uno de los primeros que permitió el acceso al centro histórico a través de transporte mecánico. Todos estos ejemplos son fundamentales. La lucha constante que aprendemos de la ONCE, de instituciones que tienen estas dificultades, nos señalan cómo cualquier elemento puede ser disuasorio para que ellos puedan salir. Esta muchacha que escribía esa carta señalaba cómo para ir a 200 metros de su casa necesitaba un transporte urbano porque no podía ir por las calles. Pues esa ley que excluye al patrimonio muchas veces tenemos que incorporarla nosotros. Y esta norma de la UNE que nuestros compañeros han redactado y han trabajado durante esos siete años avanza sensiblemente en este campo de dificultades. Yo quiero felicitarles de todo corazón a ellos, a todos los que han colaborado en su equipo, a todas las instituciones que aquí se encuentran, el Ministerio de Fomento, el INSERSO, las universidades, el Museo Arqueológico Nacional, el Ministerio de Cultura. Todos han trabajado precisamente para ofrecer en la jornada de hoy ese documento que van ustedes a tener a su alcance. Muchas gracias también por invitarnos a colaborar con ustedes. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra doña Paloma García López, directora de Programas de Normalización de UNE. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Quería comenzar porque no puedo hacerlo de otra manera, por agradecer a Alman el acogernos aquí. Es un entorno impresionante para presentar un estándar. En muy contadas ocasiones tenemos esta oportunidad. Suele ser otro tipo de salas y otro tipo de entorno, lo cual yo creo que contribuye a ampliar la dimensión que está tomando la estandarización o la normalización técnica. Lógicamente también quiero agradecer a los patrocinadores que con su apoyo han hecho posible que estemos hoy aquí. Fundación ONCE, un colaborador necesario, indispensable en la actividad que estamos llevando a cabo de estandarización. Fundación ACS, Fundación Tecnología y Accesibilidad y Fundación Arquea. Y, por supuesto, a todos los demás organizadores que han contribuido de alguna manera a hacer posible este evento. Pero, además, quería agradecer especialmente y reiterar el agradecimiento que se ha hecho antes a la labor del CEAPAT. Y por no dejarlo de manera intangible, quería personalizarlo en la persona de Nieves Peinado, la presidenta del subcomité y que, con su implicación personal y profesional, pues lógicamente ha contribuido a la publicación de este estándar. Es para nosotros importantísimo el estar hoy aquí. Tradicionalmente, la estandarización ha estado ligada al sector industrial. Yo creo que, cuando se empezaron a normalizar productos eléctricos, la típica imagen de las vías que no encajaban o de las tuberías, jamás se pensó que la normalización en el año 2018 podría llegar a esta dimensión, a normalizar una serie de requisitos, de aspectos, de buenas prácticas, de accesibilidad y, además, al patrimonio cultural. Creo que es un paso adelante. Nos enorgullece que este entorno haya visto en la elaboración de estándares una vía más de apoyo a la consecución de los objetivos de accesibilidad y para eso estamos, la verdad. Sí que quería también, igual que cuando se publica una norma de producto, se publica y se presenta desde el punto de vista que es un documento importante para el sector, para el sector nacional, para el impulso de mercado, para la competitividad. Realmente creo que este estándar es un estándar importante, es un estándar relevante, porque es un estándar para todos, para toda la sociedad, sociedad profesional y sociedad civil. Por eso creo que es importante dar trascendencia a estos pasos que se van dando y que no se queden en un documento o en una especie de manual que se ha hecho no se sabe dónde. Ese es el valor de esto. Se ha hecho en un comité de normalización, en un órgano técnico, que no es más que una mesa en donde están todos aquellos que tienen algo que decir. Algo que decir, digamos, de manera proactiva o algo que decir para que no afecte a determinadas situaciones. Esto es el valor realmente, yo creo, de estos documentos. Cuando nos llega, y en este caso habrá ocurrido seguramente, cuando llega un documento a manos de un profesional o de una entidad, seguramente gran parte de lo que pone ya lo tenía interiorizado, ya lo hacía. Pero, como se ha dicho anteriormente, quizás se hacía de otra manera a como lo hacía el de enfrente. Esto es un poco el valor de la norma, que lo que manifiesta es que hasta aquí, al menos se ha puesto de acuerdo una serie de entidades, de agentes interesados en el objeto del estándar. Eso parece que es fácil, pero no es fácil. Muchas veces, vamos, un caso clarísimo es con la normalización internacional. A nivel nacional puede parecer que es más fácil, que tampoco lo es. Si nos es complicado a veces ponernos de acuerdo con un compañero nuestro de trabajo, que está en nuestra misma empresa, con una misma ideología, con una misma estrategia de negocio, en un mismo país, en un mismo entorno regulatorio. Cuando pensamos en una mesa internacional, el que se pongan de acuerdo diferentes países en algo, hasta donde se llegue, es el valor intrínseco. Lo que hace, yo creo, este tipo de documentos es ordenar, organizar, homogeneizar, que hagamos todo lo mismo que ya hacíamos de alguna u otra manera, pero de una misma manera, de una misma manera contrastada por un grupo, digamos, técnico, experto y de prestigio, como además ha sido en este caso. Por eso, creo que es una norma importante, creo que es una norma relevante y que posiblemente, además, como nos ha comentado Nieves Peinado, tuvo la ocasión de presentar esta norma la semana pasada en la Comisión Europea, con muy buen acogimiento y se le espera una segura proyección internacional, con lo cual vamos también a exportar nuestro conocimiento y nuestras buenas prácticas. Eso es un orgullo, lógicamente, bueno, para nosotros como organismo de normalización impulsor y plataforma del tema, pero sin duda para todos aquellos que han participado en el desarrollo y que van a ser usuarios de la norma. Y para terminar, quería aprovechar esta ocasión para manifestar la continuidad de nuestro compromiso, del compromiso del organismo español de normalización, de UNE, con la accesibilidad. Ya venimos implicados activamente en ello a través de varios órganos técnicos dedicados a aspectos específicos de accesibilidad. También se están incluyendo estos aspectos, lo cual es un paso más en comités en otras áreas. En el caso de comités de ciudades inteligentes, de turismo, una ciudad inteligente no puede ser inteligente si no tiene implicado una serie de cuestiones de accesibilidad. Es absurdo pensar que una ciudad es inteligente porque tenga un gran despliegue de banda ancha, un despliegue de wifi. Hay cosas, digamos, que también son pilares fundamentales para la inteligencia o la evolución de las ciudades. Por eso quería manifestar nuestro compromiso en seguir en esta labor. Ahora mismo, además, también desde hace un tiempo, en cualquier norma que sea europea, norma internacional, creo también, hay que incluir cómo contribuye esa norma a los aspectos de accesibilidad. Esto es un paso dado. Se hacía ya, se venía haciendo, por ejemplo, en aspectos de medioambiente. Cuando se empezó a pensar y a interiorizar la necesidad de proteger el medioambiente, ya se ha conseguido en la parte de accesibilidad. Por dar algún dato, tenemos cerca de 200 normas relativas a accesibilidad, aspectos específicos, o como he dicho, la inclusión de aspectos de accesibilidad en otros ámbitos. Lo cual yo creo que es un buen número, pero es un número que debería seguir creciendo en la revisión y la evolución de las normas existentes y en nuevas normas. Y para ello, nos ponemos a vuestra disposición para hacer de plataforma, para desarrollar todo aquello que consideren o que consideréis puede impulsar la interiorización de la accesibilidad en la sociedad y en el mercado. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra doña Carmen Norte, director general del INSERSU. Buenos días. Saludos a la mesa. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, estoy feliz de estar aquí porque le comentaba a mi compañera Margarita, le decía, es que siempre me llevas a sitios lúgubres y hoy por fin me llevas a un sitio luminoso, bonito, donde hay montones de cosas que ver y donde, aunque ya había estado en este museo, volveré en otra ocasión porque realmente es uno de los más famosos y los que tienen más admiración por la población, por lo que me cuentan. Bueno, yo soy catedrática de educación y mi formación está toda en el ámbito de la pedagogía y eso tiene mucho que ver con cómo se forma a los profesionales, un poco enlazando con lo que comentaba Javier, de esa carta, de esa persona que explica cómo su vida se convierte de pronto en un infierno cuando pretende tener una vida activa, independiente y autónoma y que quiere y pretende participar. La vida se complica. Entonces, en la universidad, pues, entre otras cosas, la gente que nos dedicamos a la pedagogía lo que hacemos son esas cosas, tratar de que los alumnos se pongan en una situación en la que tienen que acceder a un museo, tienen que salir de casa, tienen que ir a clase, tienen que hacer distintas cosas en la vida cotidiana, pero lo tienen que hacer sin poder oír, sin poder ver bien, sin poderse mover bien, sin poderse manejar bien con las manos, con los pies. Y entonces, cuando comprenden, empiezan a sentir empatía por las personas hacia las que van a trabajar, hacia las que van a orientar todo el trabajo posterior de sus carreras profesionales. Eso es fundamental, tener empatía y entender qué es lo que significa no poder acceder al trabajo, no poder acceder a un trabajo digno, a cualquier trabajo, a cualquier cosa que uno tenga ilusión, interés por hacer en la vida, que uno pueda estudiar lo que quiera estudiar, que pueda disfrutar de las becas y de todo aquello que disfrutamos el resto de la población, que pueda movilizarse, que pueda viajar. Entonces, para hacer eso, nosotros siempre hablamos también en educación de sociedades inclusivas, de una sociedad para todos, de no dejar a nadie atrás. Son palabras que forman parte de las normativas, pero realmente esas palabras tienen que dotarse de contenido y de contenido concreto que tenga acciones que transformen la ciudad, que transformen la manera de ver el mundo. Yo recordaba cuando Javier comentaba esa carta, me acordaba de cuando iba al instituto y siempre cuando yo llegaba iba a subir, había unas escaleras inmensas y siempre había una persona o dos que traían a una chica, una compañera mía de clase, y entre dos personas la subían las escaleras primeras, las escaleras segundas y luego la desplazaban hasta el aula. La ponían allá en una mesita que habían hecho de madera para ella y claro, en aquel momento nunca pensé, nunca se me ocurrió, luego lo he visto con el tiempo, nunca pensé lo que eso significaba para que esta niña pudiera estudiar, realmente sus padres tuvieron que hacer una verdadera militancia toda la familia para que esta cría pudiera ir a la escuela, pero si no, de ninguna otra manera hubiera podido ir. Sus padres eran, pues eso, catedráticos de instituto y bueno, sabían que la educación para su hija era fundamental para poder en la vida ser por lo menos independiente aunque fuera de pensamiento, aunque fuera haciendo volar el pensamiento y buscando maneras de acceder. Así que realmente hay que luchar por la accesibilidad universal. Entonces, nosotros lo vemos a lo mejor en términos laborales, lo vemos en términos educativos, pero el derecho al ocio y el derecho a la cultura es fundamental también. Por ejemplo, Inserso. Inserso se ha ocupado de eso desde su creación. Inserso ahora cumplió hace poquito, el 16 de noviembre, 40 años. Y los objetivos de Inserso han sido eso. Sus dos grandes colectivos son las personas mayores, que como sabemos todos aquí, a medida que avanzas en la edad vas perdiendo funcionalidad, se va perdiendo funcionalidad en muchos órdenes, en muchos ámbitos. Y las personas con discapacidad. De hecho, Inserso tiene en torno a 20 centros en toda España orientados a la recuperación y a la asistencia de personas con discapacidad. Y tiene centros clave como el CEAPAT, que es un centro que ha participado, tenemos aquí al arquitecta, en esta norma. Y CEAPAT lo que ha hecho ha sido eso desde su creación en el 87. Tratar de que la vida sea más fácil a las personas que tienen dificultades para movilizarse, que tienen dificultades para comer, que tienen dificultades para relacionarse, que tienen dificultades realmente para su actividad cotidiana. Entonces, CEAPAT, desde su creación, yo aprovecho para felicitar a las personas que forman parte de CEAPAT, que es un equipo multidisciplinar, lógicamente, que tiene que ver con esa comprensión global del entorno, pues su verdadera obsesión e interés ha sido eso, desarrollar productos, asesorar en productos para poder vivir en una vida independiente lo mejor posible. Claro, en todo, todo no, pero en muchísimas cosas que se producen desde ahí. Entonces, bueno, esa es nuestra contribución como inserso, el CEAPAT y los pequeños CEAPAT que tiene inserso en distintas ciudades de España, en Albacete, en La Rioja, en Saramanca, en Cádiz, que están dentro de los centros, los que nosotros llamamos centros de recuperación, CRMFs, con la finalidad también de contribuir a que los usuarios de esos centros, además de resolver el problema concreto que les ha llevado a entrar en ese centro, puedan tener una vida más fácil cuando salen de ese centro, desde cocinar hasta cualquier cosa, hasta hacer la compra, hasta tender la ropa, poner la lavadora, cosas que para los demás son sencillas, pero para las personas que tienen alguna dificultad son francamente complicadas. Así que, claro, nosotros, como no, hemos participado a través de CEAPAT en la elaboración de normas técnicas, en esta también que se presenta hoy, y, bueno, pues esa es nuestra función y pensamos que la ejercemos bastante bien y que debemos continuar ejerciéndola en el futuro. Les voy a leer una introducción interesante al respecto de esta norma que ustedes van a ver profusamente a lo largo de las mesas redondas que tienen en esta jornada, pero que vale la pena porque enlaza varias cuestiones que tienen que ver con la norma, que tienen que ver con el derecho a poder disfrutar del ocio, a poder acceder al patrimonio cultural y que también nos dan que pensar un poco a todos. En una sociedad inclusiva, la puesta en valor del PCI debería comprender aquellas medidas que hagan posible su incorporación a la vida social y cultural de los ciudadanos y ciudadanas, añadiría yo. El uso y disfrute en un sentido amplio que la sociedad hace de los bienes patrimoniales se alcanza con la participación plena y efectiva de las personas. Y, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es una de las estrategias que hacen esto posible. Efectivamente, nuestro objetivo es ese, la accesibilidad universal. Y eso tiene muchas connotaciones también en relación al patrimonio, que parece que es algo como mucho más sofisticado, pero realmente no es nada sofisticado cuando se acerca uno al patrimonio y hace proyectos como esos tan hermosos que he visto, que vais a ver hoy, que he visto en el programa. Y que a mí, la verdad, que me gustaría conocer, pero bueno, ya me miraré en las conclusiones. Para finalizar, no querría irme sin que supieran que Inserso hace algo también muy bonito para contribuir en que las ciudades sean lugares acogedores. Realmente, la vida en las ciudades… Ustedes saben que en este momento la población española, el 19%, casi el 19% de la población española, son personas mayores de 65 años que además viven en las ciudades. De esas personas, más del 50% son mujeres, que además van a sobrevivir en torno a entre 4 y 6 años más a los hombres y que van a tener también unas necesidades muy específicas relacionadas con su background, con su trayectoria, con sus experiencias, con sus expectativas de vida. Las ciudades tienen que cambiar por esa razón. Ahora las ciudades hay que construirlas de otra manera, hay que construirlas desde abajo, orientadas a las necesidades de quienes las ocupan, de quienes las viven, y entre otros, las personas mayores, las personas con discapacidad. Entonces, Inserso tiene un programa maravilloso que les recomiendo conocer, entrando en su página, que es Ciudades amigables con los mayores, con las personas mayores, que es un programa que llevamos a cabo con la Organización Mundial de la Salud. Somos un poco la entidad mediadora entre los ayuntamientos y las comunidades y la Organización Mundial de la Salud. Somos además unos de los que más estamos haciendo esa labor. Quiero decir que en el panorama internacional hay otros países que están trabajando también. Inserso hizo bien los deberes durante todos estos años y tenemos muchas ciudades españolas que están trabajando para que las ciudades sean más amigables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde abajo, con las personas que realmente participan de la ciudad y con las que la ciudad se hace complicada cuando no se trabaja para ello, las personas mayores en este caso. Pero bien es verdad que cuando trabajas para hacer una ciudad amigable con los mayores, pues consigues que esa ciudad sea amigable con las personas con discapacidad y con la población en general, que es una sociedad más amigable, más segura, más verde, más ecológica. Así que, bueno, pues estoy feliz de estar aquí y de compartir este espacio con vosotros. Os recomiendo que consultéis nuestra página porque hacemos cosas verdaderamente buenas para favorecer la accesibilidad universal. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias por haber organizado estas jornadas. Gracias. Muy bien, pues para finalizar, interviene don Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Muchas gracias, Andrés, director, directora, Paloma y a Javier, amigos. Bueno, la verdad es que es muy pertinente, no solamente la convocatoria de la jornada y el objeto de la misma y no solamente es pertinente a la jornada, sino que estemos aquí. Yo creo que el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, como sabréis, pues toca todas las materias que hoy vamos a hablar aquí desde diferentes puntos de vista. O sea, por un lado, evidentemente, la accesibilidad es uno de esos conceptos en los que yo creo que todavía tenemos que trabajar. No me refiero al ministerio, que por supuesto, seguro que también, sino en general todos, y como sociedad, y como decía un poco María Carmen, al final se trata de uno de esos conceptos transversales que afecta a tantas materias que es imprescindible que la sociedad en su conjunto y, por supuesto, las instituciones lo tengamos completamente asumido y lo incorporemos de una manera natural a todo lo que hacemos, como la sostenibilidad, como la perspectiva de género, como tantas cosas que son completamente transversales a cualquier actividad y a cualquier materia. En el caso de la accesibilidad, evidentemente, tenemos nosotros una responsabilidad adicional, como sabéis, en la medida que desarrollamos el Código Técnico de la Edificación y que tenemos, lógicamente, incorporado eso dentro de nuestra reglamentación, de la reglamentación que desarrollamos. Pero digamos que esa es casi, me atrevería a decir, la parte fácil. Es la parte reglada, por un lado, y la parte que va como más obvia con nuestro trabajo diario. Pero hay muchos otros aspectos de nuestro trabajo en el que es imprescindible, en el que todavía continuemos profundizando. Uno de los ejemplos es el que traemos hoy, el que trae esta jornada de la mano de UNE, de presentar este informe de accesibilidad al patrimonio cultural inmueble y, específicamente, sentar esta serie de criterios y de metodologías, que, como bien decía Paloma, es un buen ejemplo de lo que hay que hacer cuando la norma o cuando lo reglamentario no llega. Evidentemente, trabajar sobre un inmueble de nueva planta es relativamente sencillo y ya tenemos la suficiente reglamentación y tenemos, yo creo, también incluso los conceptos lo suficientemente interiorizados como para que ese trabajo salga de manera más natural o su implicación con la accesibilidad. Pero, sin embargo, la intervención en el patrimonio, que evidentemente tiene una complejidad especial en todos los aspectos, cuando lo abordamos desde el punto de vista de la sostenibilidad, nos encontramos siempre problemas, siempre problemas que resolver y siempre, al final, el criterio de intervención es esencial y el criterio del técnico, y no solamente del técnico, sino de todas las personas que participan en una actuación de intervención en el patrimonio, es fundamental. Por lo tanto, sentar criterios, metodologías, estándares, guías, llamémoslo como queramos, pero es un trabajo paralelo a la reglamentación y en el que, además, la labor del ministerio queda relegada, además, a ser uno más, es decir, ni siquiera a un papel protagonista, es una línea que, desde la dirección general, tenemos muy clara que es esencial que abordemos. En esta materia tenemos esta iniciativa y en otras tenemos en marcha otro tipo de iniciativas también similares, pero yo creo que la singularidad, además, en este caso, es que deberíamos dar ejemplo, es decir, además de intervenir en la reglamentación, intervenir en la estandarización, en las metodologías, en los criterios, nosotros actuamos, por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad adicional de ser ejemplares. Sinceramente, no me atrevo a decir si lo somos, pero desde luego sí que lo intentamos. Como sabéis, también desde el ministerio desarrollamos el programa, junto con el ministerio de Cultura y Deporte, del 1,5% cultural, en el que invertimos todos los años del orden de cincuenta y tantos millones de euros en el patrimonio y, además, tenemos un capítulo de inversión del ministerio en el que también estamos en torno a unos veintitantos millones de media al año. Y prácticamente todo, bueno, en el caso del 1% cultural, todo, y en el caso del capítulo 6, digamos, de nuestro capítulo de inversión, casi todo actúa o de manera protagonista o de manera tangencial sobre el patrimonio. Entendiendo, además, el patrimonio de una manera tan amplia como lo entiende la declaración de Davos, donde habla del patrimonio como el espacio construido y no solamente los edificios, sino es tan importante, como decíais, el espacio público y todo lo que trasciende de lo puramente edificado. Bueno, en todas estas actuaciones tenemos una obligación de ser ejemplares, lo intentamos ser, pero estoy seguro de que nos queda mucho recorrido por andar. Esta iniciativa me parece fundamental y me parece, además, que también se junta con otras iniciativas, por ejemplo, que en ese sentido estamos tomando como la Agenda Urbana Española, en la que, evidentemente, las ciudades tienen todavía también un camino por recorrer amplio. Las ciudades están llenas, por así decirlo, de terreno de nadie y, por lo tanto, hasta que la Administración local identifica y actúa, pues hay muchísimos espacios, muchísimos huecos donde nadie se ha preocupado por conceptos como este, por la accesibilidad. En estos días estamos viendo noticias de cómo estamos en el ámbito demográfico. Ayer mismo participaba en una reunión del reto demográfico, que, como sabréis, se ha formado un grupo interministerial, al margen de otras iniciativas, también con otras Administraciones, donde el Ministerio, por supuesto, está. Y en ese reto demográfico, evidentemente, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que abordar es el tema de la accesibilidad, porque la accesibilidad no es una cuestión, como es obvio ya para todos los que estamos aquí, seguramente, que no somos neófitos en el asunto, pero la accesibilidad no es una cuestión de movilidad solamente, tiene muchísimos otros aspectos sensoriales a los que afecta y no solamente afecta a personas con movilidad reducida, sino que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida y cada vez a un grupo más numeroso de población, porque tenemos una población envejecida, no lo podemos obviar. Por lo tanto, independientemente de que tenemos que trabajar por tener más niños, también tenemos que trabajar inevitablemente por enfrentarnos al panorama que ya tenemos hoy. Esto, que parece una obviedad, yo creo que, volviendo al principio de lo que decía, me parece que todavía está por introducirse de manera protagonista en todos los discursos, no solamente los que afectan a la pura acción sobre los inmuebles, como es el caso que nos ocupa, sino de una manera muy transversal. Bueno, yo, como ya yo creo que se ha dicho todo lo fundamental y estaría deseando, igual que todos ver los ejemplos, es algo esencial las buenas prácticas. Yo creo que, ayer lo comentábamos también en el grupo, en el reto demográfico, hay que empezar a actuar con pilotos, es decir, hay que… Las normas y los estándares no servirían de nada si luego no los aplicáis, ¿no? Los técnicos, las administraciones, las instituciones, yo creo que su utilidad está justamente lo que vais a ver hoy, en cómo aplicarlo en el caso particular donde no vale la reglamentación, sino que vale el criterio interiorizado de cada uno de los agentes que participan. Nada más, muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis. Muy bien, pues nada, queda inaugurada la jornada a disposición de todos ustedes. Gracias. Bueno, pues continuamos con la jornada. Esta segunda mesa está enfocada sobre todo en la presentación de este estándar, este estándar 41531 de accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. Entonces, un poco para reflejar el espíritu y la letra y el modo de trabajar de este documento, pues tenemos para poder desarrollarla, por un lado, a Belén Rodríguez Nuere, que es arqueóloga de la Intervenciones en Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural de España, un poco representando la parte de patrimonio. Por otro lado, tenemos a Nieves Peinado, que además de ser presidenta del órgano técnico responsable de este documento, pues es arquitecta en el CEAPAT, que es un órgano dependiente del inserso, presentando un poco la parte de accesibilidad. Y por otro lado, pues como el organismo de normalización de España, pues yo que soy Fernando Machicado, que soy el coordinador de accesibilidad dentro de la dirección de programas de normalización y grupos de interés. Entonces, doy la palabra a Belén Rodríguez Nuere, que va a explicarnos, va a hablar sobre el patrimonio y todo lo relacionado con el patrimonio y este documento. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al director del Museo Arqueológico Nacional y a todo su equipo por acogernos en esta casa y por todas las facilidades que nos ha proporcionado desde el mismo momento en que le propusimos celebrar aquí las jornadas. Y muchas gracias a todos los que autores del informe UNE 41531 IN «Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble, Criterios Generales y Metodología», que así se llama, que acaba de publicar la Asociación Española de Normalización UNE. Lo que presentamos hoy aquí es el resultado de las deliberaciones que durante varios años hemos llevado a cabo muchos representantes de diferentes colectivos especializados en distintas capacidades. Desde hace años, bajo la presidencia de Nieves Peinado y de Fernando Machicado, he formado parte del equipo UNE de Normalización Española para la redacción del primer estándar de accesibilidad al patrimonio cultural inmueble, siendo, junto a mi compañera Sonia Martínez Merino, las únicas que, en nombre del Instituto del Patrimonio Cultural de España, nos ocupábamos de defender el patrimonio cultural, al que había que dar accesibilidad universal. Es de reconocer que nos veíamos solas como el enemigo al que había que batir. No ha sido tarea fácil. Éramos muchos colectivos defendiendo cada uno lo suyo. La mayoría, la accesibilidad desde numerosos puntos de vista. Cada uno conocíamos bien nuestro ámbito y lo defendíamos a capa y espada. Creo que hemos logrado alcanzar una norma y un estándar en el que se defiende lo nuestro o lo de todos al unísono, y que integra y defiende los intereses de todos en un único idioma. Como en todo, siempre hay caminos para lograr nuestros objetivos. En este caso, simplemente se necesita buena voluntad, conocer perfectamente el bien a intervenir, buscar todas las soluciones posibles y escoger aquella que ponga respetuosamente en valor el BIC para todos. Vamos a iniciar la presentación de la norma Níbez Pignado Margalef, como presidenta de la misma, y con un punto de vista como arquitecta del CEAPAT del Inserso. Fernando Machicado Martín, como coordinador y responsable de edificación y accesibilidad de UNED. Y yo misma como técnico del área de intervenciones de bienes culturales, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, de la Dirección General de Vías Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes. Les hablaré del problema de la protección del patrimonio cultural al que debemos mejorar su accesibilidad. Les daré algunas respuestas a preguntas básicas, unas pinceladas de legislación y algunos ejemplos que nos ayuden a reflexionar a todos. Nunca viene mal empezar por la base, aunque la demos por sabida. ¿Entendemos todos lo mismo por patrimonio cultural? La palabra patrimonio viene del latín patrimonium y se compone de dos lexemas, patria, padre, y omnium, recibido, es decir, lo recibido del padre. Cultura es el compendio de bienes, saberes y creencias de los que nos han precedido y que dan sentido a nuestro presente y son la base para crear el futuro. Es decir, que el patrimonio cultural es el legado que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros descendientes, asegurando supervivencia como base que es y ha sido de la evolución humana. Reconociendo, bueno, más o menos, esto nos viene a decir el convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, que dice que el patrimonio arquitectónico constituye una expresión irreemplazable de riqueza y diversidad y que es testimonio de nuestro pasado y herencia común de todos los europeos. ¿Qué es accesibilidad? Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, bien sean temporales, pasajeras o de por vida. Es nuestro deber proporcionar facilidades que ayuden a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad existentes en nuestro entorno. Estas facilidades se denominan ayudas técnicas. Entre estas se encuentra el alfabeto braille, la lengua de signos, las sillas de ruedas, las señales auditivas, las adaptaciones arquitectónicas, etc. El artículo 35 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 dice que se formularán periódicamente planes nacionales para mejorar el acceso de los ciudadanos al patrimonio, fomentar la comunicación entre las administraciones que nos ocupamos de él y promover el desarrollo de su investigación. Es decir, que habla de mejorar el acceso de los ciudadanos al patrimonio, sin distinción entre ellos, porque los ciudadanos somos todos independientemente de nuestras capacidades. En el caso del patrimonio inmueble cultural, que es la razón de la que estamos aquí, la legislación dice que las instituciones debemos conseguir que todas las personas puedan realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad, porque la accesibilidad cultural debe ser universal. El por qué lo tenemos claro, el problema lo tenemos como. Debemos conseguir la adaptación contemplando, además, otros aspectos que también son fundamentales, como son los de la conservación y puesta en valor del bien cultural sin dañarlo. Incluso aquellos que hayan sido creados con la voluntad de que sean inaccesibles, como es el caso de la arquitectura defensiva. Vamos a analizar distintas experiencias para reflexionar juntos cuáles deben ser las estrategias y tecnologías con las que contamos para garantizar el acceso universal y, a la vez, lograr la adecuada conservación y transmisión del patrimonio cultural que debemos adaptar. Esta imagen de la muralla de Astorga es un viejo ejemplo de accesibilidad. Vemos que las puertas de las murallas se derruían ya en el siglo XIX para facilitar el acceso de vehículos a las ciudades y sus lienzos para acceder a las vistas. Como en el caso de la muralla de Palma de Mallorca, tal y como recoge este grabado de la Ilustración Española, los ciudadanos celebran la inauguración oficial del derribo de las murallas ordenado por Josevi Estrada en 1872. En la misma muralla de Palma, a finales del siglo XX, al derribar unas casas, aparecieron los restos de unos baluartes que habían permanecido ocultos. En 2010, a petición del Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento con el 1,5% cultural inició las obras de restauración que finalizaron en 2013 por valor de 3.463.677,75 céntimos de euro, aportando un 75% fomento, pero un 25% al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, lo que indica que, como siempre, las modas pasan de moda y las sensibilidades cambian. El preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de julio de 1985 define el patrimonio histórico como el principal testigo de la distribución de la contribución histórica de los españoles. Luego, como tal, debemos tratarlo siempre que nos acerquemos a él. Además, detalla lo que queda comprendido dentro de la denominación de Patrimonio Histórico Español y dice «Quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles, el patrimonio arqueológico y etnográfico, los museos, archivos, bibliotecas de titularidad estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. También considera que son patrimonio histórico los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, los castillos españoles y las cuevas, abrigos o lugares con manifestaciones de arte rupestre. Su valor radica en que cumplen una acción social derivada del aprecio que le otorgan los ciudadanos y que son una riqueza colectiva como elemento de identidad cultural. Todas las medidas de protección y fomento que la ley establece solo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos puedan contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta en definitiva es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Resumiendo, el objeto principal de la ley de patrimonio es la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico español. Tenemos claro que nuestra misión es eliminar las barreras para que todas las personas puedan realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Pero a pesar de no ser políticamente correcta o humanamente correcta, quiero plantear algunas dudas personales. ¿Pero de verdad creemos que todas las personas podemos y queremos realizar la misma actividad? ¿Los discapacitados son algunos o todos a lo largo de nuestra vida podemos ser discapacitados? Si reconocemos que somos todos es más fácil que podamos comprender y valorar el problema de las barreras de accesibilidad. De nada sirve que todos podamos acceder al patrimonio si no facilitamos también que todos podamos entenderlo. Por ello, debemos proporcionar las medidas que conduzcan a que cada vez un número mayor de ciudadanos puedan contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva del pueblo, como dice nuestra ley. Tenemos que reforzar la accesibilidad también al conocimiento y sabiduría que encierran, porque de nada sirve visitarlo todo como si fuéramos chequeando una lista. El patrimonio inmueble representa el compendio de saberes y creencias de los que nos han precedido, que debemos respetarlos, ponerlos en valor para todos y facilitar su transmisión. Estos saberes los clasificamos mediante un decálogo de valores patrimoniales. Debemos identificarlos cuando estudiamos un bien antes de intervenir y, además, hacer un mapa de las zonas que aportan, diferenciando los que son esenciales y secundarios. Cumplir esta fase será fundamental para la programación de cualquier obra en un edificio de interés cultural, para que éstas no afecten negativamente a zonas con valores patrimoniales esenciales, pero, además, cuando trabajamos en accesibilidad para poder proyectar las mejores itinerarios que permitan remarcar y mejorar el reconocimiento de los mismos para todos los usuarios y visitantes. Hoy, está de moda buscar en el patrimonio cultural una rentabilidad económica asociada al turismo. Pero, desgraciadamente, cada día son más frecuentes las noticias de que un turismo mal proyectado puede actuar como una marabunta y, además, de destruir nuestro acervo cultural, se puede cargar lo que vemos como la gallina de los huevos de oro. Hay que trabajar para todos y, además, para que el impacto turístico no sea dañino y favorezca y no altere la convivencia local. No olvidemos, de todos modos, que la accesibilidad al patrimonio, además de barreras para distintas capacidades puntuales o de por vida, tiene las barreras naturales y autoimpuestas por nosotros mismos. Con un poco de ayuda, con voluntad, conocimiento y empeño, todos podemos conseguirlo. Cuando trabajamos con patrimonio histórico, debemos tratarlo lo mismo que a un documento recibido en herencia, que nos permite leer el pasado. Nuestras intervenciones en él deben permitir que se pueda seguir leyendo la historia que encierra y no se pierda el significado de su herencia patrimonial. Podemos protegerlo del mal uso o excesivo uso de la colectividad, marcando bien los itinerarios que permitan a los usuarios y visitantes la mejor lectura y visión y minimizando el desgaste de uso en aquellos bienes que reciben un gran número de visitantes. La Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos de 1933 nos recomienda que respetemos la obra histórica y artística del pasado sin proscribir el estilo de ninguna época, que mantengamos una utilización de los monumentos que asegure la continuidad de su vida, dedicándolos siempre a destinos que respeten su carácter histórico o artístico, que respetemos el carácter y la fisionomía de las ciudades en las obras de nueva construcción, sobre todo en el entorno de los edificios antiguos, incluso que estudiemos las plantaciones y ornamentaciones vegetales convenientes para conservar su antiguo carácter. Aprueba el empleo prudente de todos los recursos de la técnica moderna, siempre que no alteren el aspecto ni el carácter del edificio en el que se interviene y nos dice que antes de emprender cualquier intervención, aunque sea parcial, se debe hacer un análisis escrupuloso de sus problemas y enfermedades, teniendo en cuenta que cada uno es un caso especial. Debemos seguir siempre el principio de mínima intervención y máximo respeto al bien, ceñirnos a lo estrictamente necesario, rechazar los tratamientos demasiado intervencionistas que puedan agredir la integridad del bien y evitar la eliminación de partes históricas que puedan producir la pérdida irreversible de información. En la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Europa de 1979, se recomienda a las autoridades que sea cual sea su nivel, que hagan más uso de los poderes que les han sido conferidos en cuanto a la conservación del patrimonio arquitectónico, sencillamente aplicando estrictamente las leyes y los reglamentos promulgados a estos efectos. Teniendo en cuenta lo antedicho, vamos a ver algunos ejemplos de cómo proporcionar la accesibilidad universal al patrimonio histórico inmueble. La tipología a tratar es muy diversa, responde a la función que motivó su construcción. Facilitar el acceso a todos los ciudadanos no estaría fácil, lo mismo que no lo es restaurar cumpliendo con los criterios de conservación y protección. Es complicado, pero no es imposible. En la cueva de Valporquero, en la provincia de León, las visitas se realizan con guía y en grupos. Su temperatura media en el interior es de 7 grados y una humedad relativa del 99%, como en general en todas las cuevas. Tienen dos niveles de visita turística, en grupos, el sencillo de una hora de duración para el que se recomienda ropa de abrigo, calzado cómodo, seguir las indicaciones de los guías y no salirse del camino. Y otro nivel para espíritus más aventureros para el que visualmente preparan al que lo quiera seguir y que para hacerlo es imprescindible un equipo específico, buen estado físico y espíritu de deporte y aventura. Entre el porqué y para qué queremos mejorar la accesibilidad a los bienes del patrimonio histórico, debemos añadir el conocimiento global de los contextos urbanos en donde se insertan estos bienes, sus dotaciones de accesibilidad y la interconexión entre los bienes de interés y los servicios. Hay que localizar los puntos de generación de visitantes desde un punto de vista turístico-cultural y seleccionar a través de un mapa de bienes culturales más visitados, bien para repartir a las masas o bien para estudiar y mejorar la interconexión entre los mismos y poder ayudar a sortear las barreras y obstáculos en función de sus capacidades a quien lo necesite en determinado momento. Una buena difusión y publicidad de las condiciones de acceso hará que el número de visitantes se multiplique y sirva de ayuda para la planificación de viaje de todas las personas. Se recomienda que toda intervención en patrimonio cultural sea reversible, por lo que a veces la solución más adecuada es mediante pasarelas. En la elección de los materiales y soluciones recordemos que deberán ser antideslizantes, soportar bien el desgaste de uso y que deberán tener previsto su mantenimiento. La accesibilidad al patrimonio histórico es necesaria también en lugares naturales, como es este parque nacional que tiene un hondo significado histórico y simbólico para el pueblo islandés, pues es donde desde el año 930 hasta 1798 se reunía a la Asamblea Nacional que representaba a toda Islandia para tomar sus decisiones. Como soporta unas duras condiciones climatológicas se ha proyectado el control de acceso turístico mediante recorrido de pasarelas de madera tratada y mantenida. Es fundamental en muchos lugares un centro de acogida y un aparcamiento de visitantes que debe prevalizar su funcionalidad y su presencia, no debe restar protagonismo al bien al que dan servicio. Cuanto más discretos y miméticos con el paisaje mejor. Algo muy difícil debe de ser cuando es lo contrario de lo que sucede. Hay que contemplar la seguridad de los visitantes pero también la de los responsables del mantenimiento. Matiz que se olvida incluso en el patrimonio contemporáneo. Las soluciones que se adopten para mejorar la accesibilidad deben ser funcionales y estéticamente correctas de manera que lo contemporáneo no moleste a lo histórico y recordando que en épocas de crisis aumentan los amigos de lo ajeno. Están de moda los ascensores frente a las escaleras o las rampas que ya se utilizaban en la antigüedad como en la Giralda de Sevilla. En algunos casos parece que debe prevalecer la accesibilidad sobre la conservación, el impacto visual o incluso la salvación universal. Los responsables públicos sea cual sea nuestro nivel en la aprobación de determinados proyectos de accesibilidad no olvidemos que determinados mecanismos necesitan un mantenimiento continuo con el consiguiente presupuesto anual asegurado y una vigilancia que en determinados lugares no se puede asegurar. Debemos dar accesibilidad universal pero asegurando la protección de los bienes y las personas. si falla la electricidad o en caso de incendio en este caso aseguraríamos la salvación universal o solo la de los más favorecidos. Es mejor proyectar la itinerancia y planificar los recorridos con distintos niveles de dificultad para que cada uno decida en función de su espíritu y capacidad. Hace unos años visitar un yacimiento paleontológico era la visita menos atractiva para un público no especializado. Hoy Atapuerca es un referente turístico mundial por el gran esfuerzo y trabajo dedicado en paralelo a los temas de difusión y a los de investigación del contenido científico y cultural. Debemos proporcionar los medios para que cuando el espíritu no acompañe existan refuerzos virtuales que satisfagan la curiosidad innata de verlo todo y sentirlo todo. Incluso cómodamente sentado. Y además podemos y debemos proporcionar elementos de apoyo y descanso en los recorridos y facilitar el desplazamiento de forma conjunta incluso divertida y de paso rentable para la población local. El impacto visual a veces puede tener justificación pero habrá que contar con las críticas de la población local a lo novedoso como es el caso de las escaleras mecánicas del acceso al casco histórico de Toledo. Si el proyecto es respetuoso y coherente a veces simplemente hay que esperar a que el tiempo permita hacer ver a la población local lo que el autor tenía claro cuando realizaba el proyecto en papel en su estudio. Resumiendo, la accesibilidad, lo mismo que el relato de un hecho histórico, podemos abordarla desde muchas maneras y métodos. Antes de realizar cambios, adaptaciones o adiciones para alcanzar nuestros objetivos, estudiemos, analicemos y comprendamos el bien y su historia. Serán compatibles todas las soluciones que proporcionen el respeto a las personas y al objeto y sus valores. Tengamos presente que cuando se conoce lo que se ve se empatiza con el entorno, lo que se comprende se quiere, lo que se quiere se protege y lo que se considera propio se defiende. Y además, conocer, comprender y querer es la base más firme para proteger. Y cuando vayan a proyectar ante la duda entre dos soluciones, seleccionen la que mejor respete y pongan valor la singularidad y bagaje cultural histórico del que es portador el bien cultural y cada una de las partes que lo conforman. Cada problema tiene muchas soluciones, escojamos la mejor. Facilicemos el acceso a todos, pero no sigamos borrando nuestro pasado, que es lo que nos distingue, nos singulariza y lo mejor que tenemos para dejar en herencia. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo vengo a contaros una parte que seguramente digan esto sí que tiene que ser un rollo, porque es el proceso de la normalización, pues es una tarea apasionante. ¿Por qué? Porque la normalización de qué trata, de poner de acuerdo a todas las personas que tienen algo que decir sobre ese asunto, que normalmente tienen pareceres distintos. Fíjense, esta norma la empezamos, creamos el órgano técnico en 2011 y la norma la hemos publicado en 2018, con lo cual nos indica que no es muy sencillo el tema. ¿Qué es una norma? Es un documento de aplicación voluntaria, fruto del consenso, que se realiza con un proceso transparente y es aprobado por un organismo de normalización. ¿Quién es el organismo de normalización en España? UNE, que somos una asociación privada sin ánimo de lucro y que somos una asociación multisectorial, que representamos, tenemos dentro de nosotros una representación de todos los sectores nacionales y somos el miembro español en la comunidad internacional y europea normalizadora, ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC, ETSI y COPANT, por supuesto, en nuestra rama iberoamericana y también desarrollamos nuestra actividad ahí, tanto llevando la voz española a esos escenarios como siendo la secretaría o potenciando la presidencia de España en los órganos técnicos relevantes. ¿Cómo surgió este proyecto? Pues este proyecto surgió de la cabeza de nieves peinado y del resto de integrantes del 41 subcomité 7 pensando, vamos a ver, muchos de nosotros somos arquitectos diciendo, nos enfrentamos muchas veces al reto de decir, cuando tenemos algo que tiene un valor patrimonial, no digo que esté protegido por patrimonio, sino que tenga valor patrimonial, por muchas veces nosotros mismos, el cliente, la sociedad, nos dice, no se puede hacer nada, como tiene un valor patrimonial, no hagamos nada porque no podemos tocar ni una piedra y por otro lado también tenemos algunos iluminados que dicen, pues como es un derecho fundamental, y desde UNE siempre trabajamos en la accesibilidad bajo la óptica del diseño universal y de la convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, pues también basándonos en esa premisa podríamos decir, como es un derecho universal, podemos arramblar con todo lo que queramos. Veíamos que esa no era la opción, ni la opción era el inmovilismo de no hacer nada, ni la opción era decir, hago tabula rasa, de tal manera que también vulnera otros derechos fundamentales que son la de pasar a las siguientes generaciones nuestro patrimonio. Entonces, el reto era reunir a quienes eran las partes interesadas, porque no teníamos a todos ahí. En el 40 y 27 teníamos sobre todo gente del mundo de la arquitectura y del mundo del entorno construido, como es normal, pero nos hacía falta, teníamos un órgano ya creado con muchísima trayectoria, que está también muy focalizado en restauración, conservación, rehabilitación de edificios y que tenían también el saber en patrimonio, pero también nos hacían falta otros interlocutores y ahí fue cuando empezamos, de hecho, la pescamos en esa fase, entonces necesitamos otros interlocutores, entonces, con esos interlocutores que conseguimos, algunos conseguimos implicar al principio, otros fue durante el proceso, pues constituimos en 2011 un órgano técnico para hablar de esto. Simplemente, mi presentación va a ser simplemente hacerles ver la complejidad de implicar a todos estos organismos, Administraciones Públicas, CEAPAD, Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León, la Agencia de Habitat y de Cataluña, el Gobierno de Canarias, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Ávila, el Ayuntamiento de Madrid, Organismos Oficiales, el Instituto Eduardo Torroja, el IPCE, la ECID, el ICTE, usuarios, ONCE, COCENFE, FIAPAS, PREDIF, el CNSE, Arquitectos, el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Escuela de Arquitectura de Madrid, Carlos de Rojas, Centros de Investigación, SIPOSO, FUE, SOCITEC, CEIS, el IBV, la Universidad Politécnica de Valencia, el IBERSIA y varios profesionales a título personal que están incorporados. Todos ellos se sumaron y nos ayudaron a configurar este proyecto. ¿Qué hicimos al principio? Hicimos un estudio del arte. ¿Qué es lo que estaba, qué es lo que había ahora mismo? ¿Qué es lo que se podía hacer? Y tuvimos unas sesiones y unos años súper interesantes en los que fuimos compartiendo experiencias pues desde cómo dotar accesibilidad de un edificio de Gaudí y desde la Diputación de Barcelona nos presentaron una solución súper interesante que fue comprar el edificio de al lado que no tenía valor y usarlo para de esa manera garantizar la accesibilidad a ese edificio que no parecía que se pudiera tocar. O sea, ver cómo hay maneras habiendo recursos y habiendo ganas y habiendo una reflexión para con soluciones innovadoras poder dotar de accesibilidad. Hay otras opciones, un centro de interpretación, una neocueva como veremos más adelante. hay muchas soluciones y queríamos ver qué es lo que había. Se pusieron las experiencias en común, se fijaron los objetivos y se llegaron a un acuerdo sobre hasta dónde íbamos a llegar. Quiero ser muy corto porque me he pasado de tiempo ya. Cosas muy relevantes. Es el primer documento que se hace en el ámbito de las normas técnicas tanto a nivel nacional como europeo como internacional. Hemos presentado ya dos veces en el entorno internacional en ISO este proyecto con una acogida estupenda. Nuestros socios de ISO están deseando que llevemos este documento a la esfera internacional. Estamos ahora primero esperando a acabar el documento que ya lo hemos acabado y ahora estamos esperando a conseguir financiación para garantizar la viabilidad del proyecto. Y por otro lado, pues quería destacar lo mismo que ha dicho Paloma García al principio de la sesión. El 4 de diciembre la Comisión Europea tiene también mucho interés en este proyecto e invitó a Nieves Peinado a presentar este proyecto con motivo del Día de las Personas con Discapacidad que es el 3 de diciembre San Francisco Javier y también suscitó mucho interés. Entonces, este documento creemos y estamos convencidos de que va a tener un eco y que va a ser una herramienta importante para que los profesionales puedan tomar acciones. Simplemente en las fechas que les dije antes de procedimiento y ahora estamos en la implementación y implementación es sobre todo tarea de ustedes, de ustedes como arquitectos, diseñadores, técnicos, gestores de la propiedad, propietarios. Hicimos un esfuerzo importante en implicar a la Administración Pública no solo por su cualidad de propietario de gran parte del patrimonio, sino también, perdón, no solo como legislador, sino también como propietario de gran parte del patrimonio. Pues, de todos nosotros es labor intentar aprovechar esta herramienta para la implementación. Y sin más, daría la palabra a Nieves Peinado. ¿No? Bueno, si os cambios, me voy botando la... Buenos días a todos. En primer lugar, voy a decir que aunque esta mañana se hayan oído algunos nombres repetidamente, esto es un trabajo de un grupo, de un grupo grande de personas que se ha comprometido con una idea y que, como decíamos y como hemos repetido, pues hemos estado trabajando durante largo tiempo. No nos hemos tirado los trastos a la cabeza, aunque en algún momento lo hayáis pensado. Hemos hablado, hemos discutido, teníamos diferentes puntos de vista y hemos llegado a un consenso, que es lo importante. Y este consenso es el documento que estamos presentando hoy aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un estándar, es el 41... ¿No me estáis oyendo? Es lo más importante que tenía que decir. Bueno, es el 41-531 y se llama Accesividad al patrimonio cultural inmueble, criterios generales y metodología. Este título os da ya un avance de lo que es el contenido del estándar, ¿no? Yo, aunque ya lo hemos dicho y seguro que todos los que estáis aquí, pues ya sabéis por qué hay que hacer accesible el patrimonio cultural inmueble, yo voy a incidir un poquito más solo, pero solo un poquito más. Os voy a entrar a hablar de por qué el estándar, por qué hemos hecho un estándar, cuál es el objeto de este estándar, la estructura, sobre todo, y explicar la parte más importante del estándar que yo creo que es quizá lo que estáis esperando, saber qué hay aquí dentro, ¿no?, que es la metodología. Y, bueno, los pasos dados, yo creo que hemos hablado sobre ellos y los nuevos objetivos, pues también Fernando nos ha contado un poco, o sea que iremos resumiendo. Yo quería empezar por la definición que se hace de patrimonio cultural en el propio estándar, que es una definición que se coge de, vamos, que hemos recogido del Consejo Europeo, de una convención que se hizo sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, ¿no? Y, bueno, la primera parte de la definición, pues es algo que a todos nos suena, pues muchísimo, pues el patrimonio cultural, el conjunto de bienes, heredados del pasado, que las personas identifican, como un reflejo y expresión de valores, creencias, condiciones y tradiciones en constante evolución. Y a mí me gustaría remarcar estas últimas dos palabras, en constante evolución y yo diría más, en constante desarrollo y progreso, que es lo que creo que venimos a aportar hoy aquí, ¿no? Ese valor de la accesibilidad para el patrimonio cultural, para preservar el patrimonio cultural. Y hay otra parte de esta definición que, bueno, que no se recogió en el estándar, pero que yo en la próxima revisión voy a incorporar cuando toque. Y que dice incluye todos los aspectos del entorno que resultan de la interacción entre personas y lugares a través del tiempo. Y en este enfoque de interacción entre personas, ya lo hemos hablado aquí, el patrimonio cultural es algo que vivimos, vivimos en el patrimonio cultural, tenemos esa suerte. Y, pues, fijaros, hay 140 ciudades europeas que son ciudades patrimonio por la UNESCO, 15 de ellas son españolas, pero esto es un dato mínimo. Hay muchos más entornos pues aquí veis una imagen de un pueblecito pequeño que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, que es Alcalá del Júcar y luego Carlos, mi compañero del CEAPAT, a la última hora de la tarde os dará, pues, una visión más detallada. Pero este pueblo que ya podéis imaginar por donde se encuentra, es un pueblo donde viven 1.200 habitantes, viven en un centro que es un conjunto histórico-artístico y la mayoría de ellos son personas mayores con limitaciones. Fijaros una imagen del acceso al pueblo por una rampa, por una escalera en rampa, en las calles no hay ninguna calle horizontal o el acceso, la imagen del acceso a una de las viviendas por esa escalera que, bueno, da cierto terror. Por lo tanto, el patrimonio no es algo que vamos a visitar, aunque eso de cultura parece que lo hacemos los fines de semana, en nuestro tiempo libre, sino es algo que vivimos, ¿no? Por eso, para nosotros, para los que hemos trabajado en el estándar, creo que entendemos que accesibilidad es un nuevo valor del patrimonio cultural, vamos a llamarlo el valor del siglo XXI y que es un valor clave para preservar, para conservar el patrimonio cultural, ¿vale? Desde, bueno, pues esa es mi razón para por qué hacer accesible el patrimonio cultural, para conservarlo, para mantenerlo para las generaciones futuras, ¿no? Decía Paul Valery que la mayor libertad nace del mayor rigor. Eso es lo que, de alguna manera, nos ha permitido la plataforma de un estándar. Nosotros hemos trabajado con una actitud de saber cuál era nuestro objetivo, de que la accesibilidad era posible en el patrimonio cultural. Por lo tanto, esa actitud de todos los miembros que estábamos en el comité era necesaria. El conocimiento, pues en diferentes campos tanto de patrimonio como de accesibilidad, como del punto de vista de los usuarios, de las organizaciones de usuarios que han trabajado con nosotros, pues era importante. Pero luego, todo esto perdía su valor si no alcanzábamos un consenso. Estos tres puntos es lo que yo llamo rigor y es lo que nos permite que este estándar pueda ser una herramienta útil a todos nosotros. Bueno, voy a entrar ya a lo que es el propio estándar. El estándar se ha desarrollado dentro de un comité que es de construcción. Por tanto, el objetivo tenía que ser dentro de este mismo ámbito. El campo de aplicación era dentro de este mismo ámbito. Por lo tanto, desarrolla criterios de intervención arquitectónica y de construcción y también desarrolla una metodología, pero dentro de este campo. Entendemos que para hacer el patrimonio accesible también es necesario otras medidas de gestión, de función, de organización y nosotros lo entendemos que son complementarias, necesarias en todo momento, pero en este documento no se aborda a ellas. Enfocamos la accesibilidad desde dos puntos de vista. Evidentemente, si estamos hablando de cultura, bueno, además de la accesibilidad a la que recurrimos siempre, la accesibilidad funcional, la que nos permite utilizar los entornos de una forma cómoda y segura, también estamos incluyendo la accesibilidad cultural, es decir, esa condición que nos permite entender el significado y de los valores patrimoniales que tenemos. Eso es importante, nunca en ningún momento lo hemos olvidado. La estructura es la estructura propia de un estándar. Un estándar generalmente tiene unas partes que son comunes a todas las normas. Hay una introducción en la que se explica los motivos de este trabajo, el objeto y campo de aplicación que ya os he explicado. Es importante definir dónde estás actuando. Términos y definiciones porque también es muy importante aclarar lo que entendemos cuando utilizamos determinadas palabras. Pero el cuerpo del estándar son esos criterios generales, unos de ellos más estratégicos, más a un nivel de gestión, de organización, de enfoque del proyecto y otros más relativos a la intervención. Y luego el punto cuatro que es la metodología. Ahora os explicaré con más detalle sobre todo el tercero y el cuarto. Creo que me voy a centrar en el cuarto que es quizá lo que tiene más interés. Esto está complementado con cuatro anexos que entendemos que eran documentos de apoyo para cualquiera de vosotros. A veces algunos sabemos más de lo que son las necesidades de accesibilidad y otros de valores patrimoniales. Entonces, aquí intentamos abordar estos puntos de vista para que sirviesen como una herramienta de apoyo. El anejo D es un esquema de procesos que en principio pretendía ser un diagrama de flujos que nos guiase a lo largo de la aplicación de esta metodología y que esa herramienta está ahí para todos vosotros en el anejo D. En cuanto a los criterios generales de intervención, estratégicos o de intervención, es importante saber que para la puesta en valor del patrimonio cultural, que es el objeto de esta norma, la puesta en valor para todos, evidentemente nuestro marco de referencia era tanto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para la incorporación del patrimonio cultural a la vida de todos los ciudadanos, pero también la Carta de Venecia han sido los documentos de referencia. Bueno, la Carta de Venecia que fue el resultado del Congreso Internacional de Arquitectos Técnicos de Monumentos Históricos en 1964, ya tiene unos cuantos años, os lo digo yo, pues en esta Carta reconoce que cuando los monumentos, los bienes culturales son integrados en la vida de los ciudadanos con usos, la conservación es más fácil garantizarla, por lo tanto, esa incorporación del patrimonio cultural a la vida de los ciudadanos es fundamental. Bueno, pues como os decía, me iba a centrar en la parte de metodología. La metodología, bueno, aquí veis una parte, por lo tanto, tengo el ascensor de la muralla de Lugo, que parece que es lo que responde a este esquema de metodología que tengo, que va descendiendo por diferentes pasos. Nosotros entendíamos que puede haber diferentes métodos a la hora o diferentes procesos a la hora de desarrollar un proyecto de intervención o un plan de intervención sobre el patrimonio cultural. No hay un solo método y no pretendíamos dar un solo método. Pretendíamos daros algunos de los pasos que consideramos importantes, importantes para nosotros a la hora de abordar este tema. En realidad, lo hemos dividido creo que en cinco bloques. Uno de ellos es el plantear los objetivos, el tener claros los objetivos de la intervención, el punto de partida es importante y eso nos va a permitir desarrollar, establecer las estrategias que nos van a conducir en todo el proceso. Evidentemente, necesitamos realizar un diagnóstico sobre el bien cultural en el que vamos a intervenir, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como de los valores patrimoniales de ese bien. Si desconocemos uno u otro, pues siempre la actuación que vayamos a proponer después no será una actuación real o buena, seguro que nos falta algo. A partir de ese diagnóstico tenemos que llegar a, empezamos a visualizar ya cuáles, qué podemos hacer, Se nos, qué propuestas de actuación pueden haber sobre ese bien, pero hay muchas otras, otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Hay factores que son externos, pero no son tan externos porque afectan al final a la solución que vayamos a llevar a cabo. Todo eso supone también unas fases para llegar a un plan de intervención que sería el cuarto punto y sobre todo al final y en ningún caso olvidar que aquellas acciones que hayamos llevado en el patrimonio y en el bien cultural pues tienen que ser mantenidas las condiciones de accesibilidad alcanzadas. Voy a ir sobre cada uno con un poco más detalle sobre estos aspectos y lo voy a hacer porque entendía que explicar una metodología así pues resultaba un poco a lo mejor seco y quería hacerlo con un ejemplo que nos salió porque al final la importancia de este estándar es que ha surgido también de la experiencia de las personas que estábamos trabajando y en este caso cuando estábamos trabajando en el estándar pues nos llegó una consulta al CEAPAD pero que venía del ICE que era sobre el monasterio de Suso entonces voy a intentar pues reflejar a la vez que os cuento la metodología las actuaciones que se llevaron a cabo en el monasterio de Suso ¿de acuerdo? En primer lugar como os decía había que plantear los objetivos y las estrategias ¿no? Pues bueno pues fijaros en el monasterio de Suso llegó a la oficina permanente de discapacidad llegó una queja de un visitante con discapacidad que había encontrado dificultades para acceder al monasterio de Suso esta queja fue trasladada desde la OADIS al Instituto de Patrimonio Cultural que la recogieron y decidieron actuar ¿vale? Por lo tanto aquí el objetivo y la estrategia estaba dirigido a una visita cultural era el objetivo en concreto a resolver en este en este en este eso era para posibilitar el uso y disfrute de esta prestación del servicio que eran las visitas culturales que se hacen al monasterio de Suso Evidentemente bueno os cuento adelante un poco porque en todo no fue ajustado a esta metodología ¿no? Desde el Instituto de Patrimonio pues hicieron una propuesta de actuación que trasladaron a la oficina de la OADIS y la OADIS nos consultó al CEAPAT que nos parecía la solución nosotros pues procedimos primero pues buscando ese enterándonos de que de que estábamos hablando bueno a ver el monasterio de Suso claro que lo conocemos pero vamos a profundizar en su en el conocimiento de este de este bien cultural cuáles son sus valores por qué está ahí por qué lo visitamos en fin ese fue un trabajo que hicimos y evidentemente también el ir al sitio y ver cómo se realizaba la visita y cuáles eran los valores de accesibilidad que tenía ese bien cultural fijaros que hablo de valores de accesibilidad y así aparece en la norma no hablo de barreras no hablo de dificultades de impedimentos hablo de valores porque todos los edificios todos los entornos tienen una accesibilidad potencial y eso es importante cuando tú lo visitas estás ya viendo estás ya visualizando de algunas maneras las posibilidades que ese edificio te va ofreciendo y os aseguro una cosa en patrimonio cultural todavía esos valores están están más presentes ¿de acuerdo? bueno pues el resultado de esa visita bueno pues abordamos los valores patrimoniales ¿qué nos importa a nosotros conocer del edificio? pues determinar por qué es importante por qué tiene esos valores cuáles son identificarlos localizarlos y jerarquizarlos no todos son igual importantes no todos afectan por igual al bien que estamos tratando todo eso corresponde a lo que es el análisis del patrimonio del valor patrimonial de ese bien ¿no? y eso es lo que hicimos pues con con el con este bien cultural como Fernando me está pasando lo de los cinco minutos yo no voy a haceros un detalle del valor patrimonial de suso que sabéis que es indudable fijaros que simplemente deciros que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO por diferentes razones históricas porque refleja la vida monacal desde desde el siglo VI creo artísticas religiosas lingüísticas y literarias todos esos valores se recogen en este edificio tan chiquitito que veis aquí pero que es una tercera parte de lo que fue en su día ¿vale? bien bueno pues además de eso pues tuvimos conocimiento de cómo fue desarrollando creciendo este edificio porque no fue construido así de una vez por lo tanto había diferentes etapas y eso fue algo fundamental para el desarrollo posterior ¿no? bueno una vez esta profundización sobre el conocimiento del edificio pues abordamos también los valores de accesibilidad y entonces pues es importante definir en estos casos la cadena de accesibilidad es decir ¿qué estoy buscando? ¿qué proceso quiero resolver? en este caso era el que conllevaba una visita por lo tanto hicimos una visita nosotros y vimos cómo funcionaba esa visita ¿no? ¿qué criterios de diseño vamos a aplicar? y la valoración final de la accesibilidad pero no hacemos bueno esto fue la visita algunos detalles de la visita que bueno pues podéis ver pues que existían ciertas dificultades en ese recorrido entre cambios de nivel entre los diferentes espacios así como un pavimento original de valor pero que a su vez era una dificultad para el desplazamiento ¿no? pero que había que conservar no hacemos nada si estos diagnósticos los hacemos por separado y no llega un momento en el que nos juntamos y decimos bueno ¿cuáles son las conclusiones? ¿qué tenemos aquí? ¿qué opciones tenemos? ¿no? eso es una parte muy importante ¿no? y siempre hay opciones bueno pues fijaros que en este caso el propio patrimonio que había que conservar uy el pavimento pavimento que había que conservar nos daba la solución para salvar esos desniveles ahora os contaré un poco aquí es cuando vimos empiezas con las propuestas de actuación una vez que conoces sobre lo que vas a trabajar ¿no? en esas propuestas de actuación pues bueno vosotros ya sabéis cómo es pues a uno se le ocurre una cosa ve por aquí la intervención arquitectónica hay opciones que son paralelas a la intervención arquitectónica que son de gestión las tienes que tener en cuenta aunque no forman parte de este estándar como os digo la evaluación de cada propuesta sus pros y sus contras la comparación entre cada una de las propuestas es un ejercicio muy enriquecedor ¿vale? y necesario hay veces que llegas y dices pues no hay nada que podamos hacer que es lo que nos pasó en un primer momento con el con su uso bueno la propuesta esta es una opción más avanzada bueno más avanzada no en el tiempo de la primera propuesta presentada por el Instituto de Patrimonio Cultural desde desde el CEAPAD pues era crear unas rampas que fuesen desde el acceso salvando los desniveles que había entre cada una de las partes consideramos que por las partes que se pasaban no era simplemente pasar sino que había una necesidad de entender esos espacios por lo tanto ampliamos para que no fuese solamente un recorrido sino que fuese un espacio en el que pudiésemos permanecer y disfrutar ¿no? sin embargo esta 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 propuesta pues no pasó no fue aceptada por todos por los responsables en este caso de 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 la Rioja ¿no? que eran los que tenían la última palabra por lo tanto nos encontrábamos en ese punto que sucede muchas veces bueno hemos llegado hasta aquí estoy contando la metodología ¿eh? entonces hay veces que hay que retomar y volver hacia atrás ¿cuáles eran mis objetivos? ¿cuáles eran mis estrategias? eran estos ¿los puedo resolver de otra manera? en esa en esa labor de 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 estudio que habíamos hecho sobre los valores patrimoniales de de del monasterio de Suso había llegado a nosotros un documento que fue la clave una de las claves que nos permitió dar una solución y era o sea habíamos encontrado un documento que había hecho el el instituto de patrimonio cultural sobre la lectura de los paramentos del monasterio la fecha dos minutos o cuánto ya me he pasado concluyendo bien pues en esa en ese estudio no todas eran no todas las paredes eran antiguas incluso nosotros habíamos detectado algún hueco que había sido cerrado pero es que nos encontrábamos que algunas de las paredes que habían sido por dar estabilidad al edificio habían sido construidas pues en 1950 o 60 por lo tanto tenían un valor importante de constituir el de mantener el edificio pero no tenían un valor patrimonial ¿vale? por lo tanto aquí tocó la reformulación del proyecto y es la idea que presentamos al instituto de patrimonio cultural cuando accedes al monasterio hay dos caminos nosotros habíamos cogido por el que acudía siempre la visita recordando a Frost que dice cogí el camino se bifurca yo cogí el menos transitado en esta ocasión cogimos el menos transitado que es el camino que queda a mi izquierda y que además daba la posibilidad de disfrutar del todo del paisaje del entorno y también de la relación entre el monasterio de Suso y de Yuso ¿no? y a través de este camino llegamos a la parte de atrás del monasterio que os enseñaba antes ¿no? y llegábamos cogiendo cota para llegar al monasterio bueno pues eso nos permitió hacer una propuesta que es la que se está entiendo desarrollando ahora en el Instituto de Patrimonio Cultural con las dificultades que haya bueno yo lanzo aquí la pelota y la propuesta era acceder por lo que hasta ahora era la habitación del guarda ¿no? por ese camino por ese otro recorrido en principio sí fue aceptado por los responsables de patrimonio de La Rioja y en eso se quedó en el desarrollo de un plan que es otra de las fases que aparece en la metodología del estándar con un conjunto articulado de medidas la definición de las medidas perdón el ámbito de intervención en fin la memoria justificativa de esa intervención todas estas cuestiones tienen que aparecer o deberían al menos aparecer en el plan de intervención ¿no? y por último pues el considerar siempre en el plan que si adoptamos determinadas medidas qué mantenimiento conlleva eso es importante este es un dibujo y termino con esto lo prometo es porque como habéis dicho bueno que la semana pasada presentamos la norma en la Comisión Europea pues ellos dando un querían dar un plus de accesibilidad en la propia jornada y entonces lo que proponían es que de cada presentación hacían un dibujo una diseñadora gráfica holandesa hacía un dibujo de cada presentación yo le mandé mi presentación e hizo este dibujo ¿vale? se supone que es el resumen ese equilibrio entre conservación de patrimonio los valores patrimoniales y la accesibilidad y eso recogido en la UNE con la participación de todos y todo eso yo le propuse un cambio que era mi idea y es que no son dos cosas separadas en las que estamos poniendo en balance y en equilibrio sino que la accesibilidad forma parte de los valores del patrimonio cultural y esa es mi visión de hoy y quiero que sea la visión del estándar y nada más muchas gracias cualquier cosa pues estoy a vuestra disposición ahora es importante ahora tenemos un café ¿vale? para todos así que salimos creo que podéis salir por estas puertas laterales luego os tengo que decir que hay una mesa en la que se presentan diferentes experiencias prácticas y luego tendremos una hora para la comida bueno la comida está preparada aquí para lo digo porque también saldrán por esas puertas os ruego que los que no seáis ponentes salgáis por esa puerta en vez de por estas la comida lo siento nos gustaría invitaros a todos pero no ha sido posible ¿de acuerdo? muchas gracias buenos días hemos cogido un poco de retraso así que bueno vamos a intentar si lo conseguimos recuperar en esta en esta mesa a ver si es posible aunque es una mesa muy interesante o sea que no sabemos si eso va a ser posible bueno como se ha estado comentando hemos visto un poco en qué consiste la norma pero parecía muy interesante y es digamos ante la dificultad de intervenir en el patrimonio y digamos esa casi imposibilidad a veces que parece de conseguir cosas pues traer aquí ejemplos reales de que sí se puede hacer de que se puede hacer bien diversas opciones o diversas formas de intervenir que para que digamos acercar un poco más esa realidad y esa posibilidad de intervenir sobre el patrimonio digamos a la a la jornada entonces en la primera de las intervenciones va a ser una intervención doble digamos a cargo de Demetrio Casado y Carlos de Rojas porque es acerca de una misma intervención aunque con dos enfoques distintos sobre el el monasterio de Yuste y el el palacete de Carlos V eh intervendrá primero Demetrio con hablando sobre todo más bien del palacete si como tengo entendido y luego Carlos de Rojas que no solo se va a restringir al al monasterio de Yuste sino a otras obras eh sobre el patrimonio que que ha elaborado eh bueno Demetrio Casado es doctor en farmacia diplomado de análisis clínicos diplomado en sanidad y diplomado en psicología eh aunque ahora está jubilado ha ejercido durante 40 años funciones técnicas y directivas en educación sanidad seguridad social servicios sociales y trabajo ha sido profesor de posgrado universitario director del seminario de intervención y políticas sociales y patrono de varias fundaciones es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre discapacidad envejecimiento dependencia servicios sociales bienestar atención familiar entre otras realmente tiene muchas obras y en relación a la elaboración de esta norma es un miembro muy activo del grupo de trabajo que la ha elaborado por su parte Carlos de Rojas es arquitecto profesor titular de la universidad politécnica de Madrid es coordinador y ponente de cursos de accesibilidad realizados en universidades españolas e iberoamericanas colegios profesionales ponente en numerosos congresos internacionales seminarios másters es co-redactor del manual del curso básico de accesibilidad al medio físico redactor del manual para un turismo accesible encargado por la Organización Mundial del Turismo es miembro del jurado de los premios Reina Sofía y Reina Leticia y en el contexto de la accesibilidad ha sido autor de numerosas obras de accesibilidad entre las que cabe destacar las realizadas para patrimonio nacional de las que nos hablará hoy como son el monasterio de San Lorenzo del Escorial el Palacio Real de Madrid el Monasterio de Yuste etcétera que sonarán el objeto de la presentación pues nada más cuando queráis Buenos días voy a presentar un caso de bien patrimonial del siglo XVI dotado de medidas de accesibilidad se trata del palacete de Carlos V adosado al monasterio de San Jerónimo de Yuste todos tenemos bueno el común de los aquí presentes tenemos información sobre la faceta política y la faceta militar de Carlos V y también tenemos en mente seguramente imágenes debidas a artistas plásticos de máxima categoría que nos lo muestran vigoroso hermoso resultante potente en cambio no suele ser conocida su historia clínica de la cual conviene en este caso recordar algunos datos que son relevantes para el objeto de la exposición el palacete de Yuste a partir de los 28 años Carlos nada menos que 28 años Carlos V sufrió ataques de gota que le generaban dificultades de movilidad ya no sólo para intervenir en las frecuentes acciones bélicas que estaban en su programa sino incluso en algunos casos para recibir las cartas credenciales de un embajador en su palacio de Bruselas es decir la gota se manifiesta en brotes y cuando el brote se produce de forma muy aguda se llega a una inmovilidad extrema como la que acabo de decir aparte de esto padeció trastornos urológicos a partir de los 40 años su dificultad su problema consistía en que se le desarrollaron carnosidades en la uretra es decir el conducto por el cual sale el pis y algunos otros productos importantes para la vida y como consecuencia de ello tenía dificultades para la micción y para lo demás le prescribieron un tratamiento heroico consistente en cauterizarse en quemarse las carnosidades que le habían crecido en la uretra introduciéndose por la misma unos palitos untados de cera estaban impregnados en sosa cáustica él llegó a aprender a practicarse este tratamiento por sí mismo con lo cual no era dependiente de llevarse a un equipo de enfermería cuando salía al campo a sus muchas actividades bélicas o de recreo todo esto no le impidió como es de todos bien sabido llevar una vida muy activa y muy belicosa en cambio incidieron si le impedían en algunos momentos determinados cuando se producían los brotes de gota naturalmente pero hubo una circunstancia en su vida que cambió la pauta anterior consistió en que teniendo ya 50 años aproximadamente en el año 52 para ser más exactos experimentó trastornos depresivos los cuales coincidieron con los fracasos de Innsburg y Met en el año 1252 y le llevaron a una inactividad total y absoluta lo cual debió de motivar debió de activar el proyecto que ya tenía en mente de retirarse de la vida política de la vida militar por supuesto e incluso pues de la corte de Bruselas y del ejercicio de su cargo de emperador él había previsto retirarse a un monasterio a Just monasterio en Just mediante un palacete adosado que proyectaron en aquel hogar me parece interesante antes de entrar en el edificio propiamente hablar del destino y del viaje se trataba de un destino seguro ya saben ustedes que Carlos V tenía en proceso de construcción que duró decenios el palacio de Carlos V citó en la Alhambra de Granada y desechó esa posibilidad que era una posibilidad pues naturalmente a la altura de su categoría en lo que atañe arquitectura y en lo que atañe ubicación y demás y optó por la vera extremeña por por un destino en una zona templada también probablemente más seguro o seguro que más seguro que el citado anteriormente que en aquel momento estaba por un lado próximo a la costa en la costa era visitada como se sabe por los corsarios turcos y luego a su vez pues también todavía el territorio de Granada era un territorio en el que había riesgos de revueltas de morisco en cambio pues en el en la zona de la vera no ocurría tal cosa por otra parte él buscó un lugar como vamos a ver después asistido por varios conceptos pero antes de ir a ello vamos a ver el séquito él se procuró un séquito muy particular me parece que hay que destacar en el mismo a un ingeniero italiano Giovanni Torriano Juanelo el que le servía como asistente para su hobby preferido que eran los relojes bueno pues él viajó con Carlos I de España y V de Alemania a Yuste y le asistió en ese aspecto pero aparte de eso claro él contaba al situarse a la era del monasterio de Yuste con una asistencia religiosa que para él era fundamental en su proyecto de vida antes de llegar a Yuste vamos a ver la cuestión del transporte utilizó un transporte adaptado para venir desde los Países Bajos hasta Laredo creo que fue donde desembarcó y consistía la adaptación en que su litera no iba anclada al casco del buque sino que iba colgada con lo cual tenía una amortiguación de los golpes de mar que en Congota resultan dolorosísimos a su vez para el transporte terrestre él se procuró no una carroza con ruedas sino una litera transportada mediante caballos aquí la imagen de una litera alemana del siglo XVI es decir de la época en que estamos hablando y la suya pues podría ser parecida este es un esquema que yo he hecho aquí para verlo más sencillamente y esta en concreto es la litera de campaña del emperador Carlos V de modo que en algo parecido a esto que hemos mostrado aquí él se desplazaría desde Laredo hasta la meseta castellana camino de Yuste en ese desplazamiento también quería evitar los golpeteos que produciría una carroza de ruedas mediante el sistema de la litera colgada de los aparejos de los caballos que amortiguan las irregularidades del terreno Carlos V hizo algunas paradas en su recorrido pues en Medina de Pomar donde recibió un obsequio de su madre Juana la cual estaba recluida en Tordesillas como sabéis y que conocía la glotonería de su hijo y le envió pues un arca llena de embutidos llena de jamones llena de productos que eran de su gusto y que no le convenía nada en absoluto para la gota dicho sea de paso como tampoco le convenía nada a la cerveza para que también era muy aficina para el puerto de Tornavacas ya camino de Extremadura lo pasó en litera de caballos pero para atravesar la sierra se sirvió de campesinos que portaron la litera a hombros porque iban por un atajo que no era accesible no ya a una carroza sino tampoco a una litera de caballos Carlos V sufrió un problema que es muy común se retrasaron los contratistas en la entrega del edificio os suena este pues él tuvo que quedarse tuvo que acogerse a la hospitalidad de un de un noble el conde de Oropesa y se quedó esperando a que terminaran pues en Jarandilla cuando eso me había olvidado de pasar esta es la litera que está en el palacete de Yuste que puede verse en cualquier momento Carlos V cuando ya le advirtieron le avisaron de que estaba realmente terminado el palacete el palacete adosado pues siguió camino hacia Yuste la sede de 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 Yuste es una sede accesible ya lo vamos a ver a continuación es una sede asistida asistencia religiosa como acabo de ver asistencia por otra parte de personajes como Juanelo y otros que estaban en su sed asistencia conectada familiarmente Carlos V sentía un gran afecto en esta etapa última de su vida por su último hijo por el que sería Jeromín que sería Juan de Austria y cuya crianza cuyo cuidado había encomendado a la esposa de uno de sus mayordomos y le presionó para que lo llevara a cuacos para tener a la familia cerca de modo que Jeromín bueno se remolonearon tardaron tiempo pero finalmente acudió de modo que cabe decir que Carlos V se procuró la proximidad familiar incluso en en la vera y luego a su vez pues en principio era una sede segura en relación con riesgos bélicos o riesgos depredadores como los que he mencionado antes otra cosa es lo que vamos a ver después esta es la entrada al recinto donde está el palacete esta es una rampa monumental exhibicionista con algo parecido a la que tiene el inserso en su actual sede algo que se note algo que se vea algo que sepa que nosotros estamos aquí para procurar la accesibilidad en este caso estamos viendo la fachada del palacete adosado al templo del monasterio de Yuste vemos que tiene dos plantas la primera estaba prevista para el verano más fresquita la segunda para el invierno más templada y la segunda tiene un terrazo con unas columnas y a ese terrazo es al que da acceso esta rampa monumental el gran tamaño entiendo que no era por razones exhibicionistas sino sencillamente porque no estaba pensada para su utilización con una silla de ruedas sino con literas con carrozas con caballos con lo que hiciera falta es decir con cualquier medio de transporte a su vez hay otras vistas de la rampa desde el otro desde el otro lado aquí otra vista de la rampa este es un plano que debo a la amabilidad de Carlos de Roja un plano de planta otro plano de planta este es el de la planta de arriba y este es un alzado de la rampa bueno y esta es otra vista de la rampa en el pollete perdón en el terrado a que me he referido antes construyeron a Carlos V un pollete de granito que se ve ahí en la imagen y que tenía por objeto facilitarle su acceso a una litera una pequeña yegua que utilizó alguna vez o una silla de manos pues era una medida de accesibilidad entrando ya al edificio y en este caso concreto a la planta a la planta de arriba y entrando más hasta su dormitorio podemos ver un poco difícil pero lo explico una ventana que da al presbiterio del templo del monasterio de Yuste el cual la cual ventana el cual hueco le permitía seguir los oficios religiosos desde la cama cuando estaba inmovilizado en la misma por brotes por ataques de gota es una medida de accesibilidad que luego se copió en el escorial su hijo Felipe II aquí tenemos en este caso en la sala de estar otras medidas de accesibilidad la más visible la que está en primer plano es un sillón ortopédico el cual tiene ruedas el cual tiene respaldo reclinable y tiene a su vez reposapiés articulados extensibles adaptables pues a las distintas posibilidades este en el conocido esta foto no se seguirá así colocaron este sillón al lado de un balcón de un un hueco de un con antepecho que da a un estanque que es el que se ve en esta fotografía y que tenía por objeto posibilitar la práctica de la pesca desde este sillón sacando la caña por la ventana que veis al fondo y lanzando el sedal al estanque que hablaba una medida de accesibilidad importante el estanque ya existía pero estaba bastante retirado entonces pincharon con el cursor y atrajeron hacia la fachada del palacete para que pudiera llegar el sedal porque de lo contrario no llegaría de modo que también a Carlos V le procuraron esta posibilidad de recreo esta posibilidad deportiva en esta última diapositiva y supongo que estoy dentro del tiempo podemos ver la fachada a la cual la fachada paralela al lateral del templo del monasterio y está el el estanque al que acabo de referirme y vemos el lateral también lanzado de la rampa y nada más no sé si después de que se tomaron estas fotografías se han se ha intervenido en el palacete para hacer algún cambio pero para el proyecto de vida no sólo para la no vida para el proyecto de vida y esto es lo importante el proyecto de vida de Carlos V esta 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 realización este recurso habitacional vamos a decir así pues parece que estaba muy adecuada termino con un dato triste y es que lo que no se detectó lo que no se previó es que podría haber algún peligro de otra clase distinta a la de los ataques depredadores vamos a decir así y entonces pues el 31 de agosto del año 1958 en total Carlos V estuvo en su palacete un par de años experimentó pues fiebres que fueron repitiéndose en modo por modo terciano es decir con alternativas de fiebre no fiebre fiebre no fiebre parecido a fiebres palúdicas en virtud de eso pues es la hipótesis de que en aquella zona habría algunos humedales cuales habría lanofles que a su vez pues infectarían a Carlos V otros en cambio y en este caso es la hipótesis del doctor Bela Navarrete un extremeño urólogo muy interesado en la figura de Carlos V que pensó que tal vez el autotratamiento en la uretra podía haberle generado una infección de este tipo y demás bueno y el 21 del 9 del año 58 pues Carlos V falleció nada más gracias aplausos hasta luego empiezan sí sí bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación me encanta estar aquí y este tema sinceramente me apasiona aunque hablar en medio de Demetrio Casado que es quizá de las personas que me han enseñado a mí en el campo la accesibilidad pienso que tiene un criterio más claro y estar en medio de Juan Navarro Valdeber que fue un magnífico profesor mío y que aprendí gran parte de lo que sea arquitectura pues es todo un reto y decirles que tranquilo no estoy me acompaño a la mesa José Antonio y Federico que son dos personas que tienen también una capacidad grandísima yo les vengo a mostrar que lo que está en pantalla ya pues estos trabajos un poco en los que por unos trabajos en los cuales he participado como arquitecto siempre en compañía con más gente que diré la Fundación ACS que estaba patrocinando unos cursos que yo dirigía con el Real Patronato pues decidió hace bastantes años hace casi ocho años en hacer alguna intervención para poder demostrar que la accesibilidad y el patrimonio pueden convivir que es realmente posible firmó un convenio con el Real Patronato la Fundación ACS y con patrimonio nacional en el caso de los edificios que son de patrimonio nacional y empezamos a trabajar siempre en colaboración con los arquitectos de patrimonio que creo que están en la sala Maite Domínguez María Corce también los Pérez de Prada y fue una colaboración me ha gustado mucho y lo pensaba decir lo que ha dicho Nieves esto no es una pelea entre arquitectos que buscan el patrimonio y arquitectos por la accesibilidad esto es trabajar en arquitectura y esto tiene varias patas yo no sé que me corrijan Maite y María no creo que hemos tenido ni un mínimo minuto de tensión ni yo crea que yo represento la accesibilidad y eso es el patrimonio trabajamos en arquitectura respetando el patrimonio y eso significa pues ir resolviendo problemas ir haciendo las cosas y ese equilibrio realmente es 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 posible me voy a centrar como es lógico en el monasterio de Yuste pero previamente voy a hacer dos cosas hacer un poco los criterios que sobre los cuales trabajamos me parecen importantes y luego al dar alguna pincelada de algún elemento de estos puntualmente de algún edificio o intervención puntualmente claramente es posible un equilibrio entre accesibilidad y respeto al patrimonio es posible yo diría que esta es fácil es fácil es que cada uno realice sus proyectos los estudia busca soluciones busca la solución más adecuada y es realmente posible el encargo del convenio de la fundación ACS del patronato del patrimonio se centraba en la accesibilidad turística es que la igualdad de oportunidades de cualquier persona que recorra el edificio y eso nos parece importante y teníamos claro también que el edificio perfecto accesible no existe siempre se puede mejorar y si alguna parte del edificio no podemos hacerlo accesible pues no ocurre nada prácticamente el 100% de las de todas de las superficies de estos edificios que están abiertos al público son accesibles quitando con excepción de la cripta del monasterio del escorial y la planta alta del monasterio de la encarnación viendo todas las cantidades de edificios que hay aquí me parece un éxito importante todas las intervenciones entendemos que han de ser en una medida que podamos reversibles y que han de leerse en el momento en que han sido colocadas no tiene que tener claro cómo era el edificio en su origen y lo que se le ha añadido para cumplir una función negable como es que cualquier persona tenga o no discapacidad pueda vivir igual que se hacen otras intervenciones por otros motivos uno protege un edificio contra incendios y lo coloca un elemento que se lee claramente que es un añadido en el siglo XXI tenemos siempre la voluntad de que el edificio para la intervención pase lo más desapercibido posible eso nos parece que se puede identificar por una persona con discapacidad pero que pase lo más desapercibido posible se plantea la medida de posibilidades la accesibilidad universal no solo se interviene en la accesibilidad física sino también se han colocado bucles magnéticos se han colocado unas maquetas para que una persona táctilmente pueda identificarse se plantea que cualquier persona tenga el mismo itinerario siempre que se pueda una persona con discapacidad va a entrar por la misma puerta va a recorrer el mismo itinerario que una persona que visita el edificio se plantean cuestiones de mantenimiento de seguridad ahora lo veremos se contó con la participación de usuarios y la formación al personal cuando se acabó la intervención en el monasterio del escorial José Félix Sanz que está en la sala director de Polivea hizo un curso para las personas los guías que hay de trato a la persona con discapacidad también ha dicho Nieves el tema de la gestión me ha parecido fundamental sino esto no tiene ningún sentido vamos a empezar bueno y me gusta decirlo que la fundación ACS dentro de su convenio exige que la constructora nunca puede ser una constructora del grupo parece importante no da unos fondos y ella misma construye exige que cualquier intervención se haga por una constructora ajena me parece importante recalcarlo vamos a ir no iba a decir a voleo porque me lo he pensado cual comestaba y cual no sería mentira pero vamos a ir a Tordesillas por ejemplo lo conocen ustedes no me da tiempo a pasearnos por ahí pero saben que aquí si no lo recomiendo que lo vean hay unos baños árabes magníficos magníficos y muy bien conservados el proyecto el plano de accesibilidad que usted plantea plantea el itinerario planteaba salvar estas escaleras por ahí que existen creo que ustedes ven la mano sí creo que ustedes ven la mano planteaban mediante un pequeño elevador se creó aquí en esta zona de aquí abajo un pequeño museo y llegamos hasta el acceso a estos baños árabes estos baños árabes esto es lo que existía en un momento había que subir estos dos peldaños otros dos peldaños pero en un grabado de la época que María Corto enseñó que estuvo en la sala observó que aquí ya existía una puerta original es decir que se recuperó una puerta original del edificio me parece importante señalar que trabajando en accesibilidad uno rehabilita el patrimonio entonces bueno un punto aquí son fotos de la intervención y cómo se recuperó la puerta aproximadamente original y con eso se llegaron a acceso a estos baños árabes que tienen ustedes aquí en la foto tengo un minuto por intervención nos vamos de Yuste perdón nos vamos de Tordesillas y nos vamos al Palacio Real de Madrid ¿por qué? porque igualmente bueno pues el tema de accesibilidad tiene que estar ligado a la calidad del edificio el Palacio Real tenía en su planta primera que está aproximadamente a un metro de altura pues unas cuantas rampas que ustedes pueden ver estas las que asistían no tiene la calidad adecuada para para un palacio no tiene la calidad del palacio aparte de que hay rampas del 15% 16% claramente pues esto no era una solución adecuada se planteó la accesibilidad y se plantearon estas estas rampas aquí hay algunas infografías de prueba todos los elementos como van a ver son desmontables se desmontan por pieza ya del caso se puede eliminar y dejar el palacio como estaba que hay una maqueta uno a uno para ver los acabados texturas el color que se que se cambió y aquí ya ven pues cuál es la intervención ya ven o no la ven y si no la ven es que hemos hecho aceptablemente bien el trabajo ya ven algún detalle de cómo son esas rampas y ese equilibrio que decíamos entre accesibilidad y patrimonio a la vez que se planteó el acceso a las rampas pues lógicamente este punto de información que les decía antes el bucle magnético se acaba de colocar en la cual tenemos una maqueta en alto relieve y en braille y se mejoró la dotación de aseos que aparte de no ser accesibles pues no tenían ni el número ni la calidad de un palacio y ahora verán alguna foto de la intervención en el interior estos son planos de proyectos de la intervención dentro del aseo de hombres pues hay un aseo accesible y dentro del aseo de mujeres pues hay otro aseo accesible voy a ir tan rápido voy a dejar esta presentación aquí por si alguien la quiere y me voy a estas últimas cuatro intervenciones que están iba a decir acabadas de inaugurar las dos de Salamanca acabadas de inaugurar y las del panteón de los hombres ilustres y el monasterio de la encarnación a punto de ser inauguradas me voy al panteón de los hombres ilustres que es un edificio no muy conocido y magnífico y magnífico como pueden ver su patio central las galerías el edificio en Formenú tenía dos problemas el acceso a la puerta y el acceso a la puerta desde la calle se planteó cómo accederlo y en la puerta principal pues se planteó una rampa para la verán y luego como no era factible entrar por esta puerta principal se entró por la puerta lateral que es esta entrada al paseo María Cristina pero además pero me dijo comentaron ahora mismo hace poco técnicos de patrimonio y la directora de patrimonio que estaba antes que era un edificio poco visitado porque de alguna manera su puerta no estaba en la fachada del paseo María Cristina que es por donde la gente lo ve luego gracias a intervención de accesibilidad y que las puertas están abiertas pues vamos a decir que se ha abierto más al público se recortó la pieza de granito que está debajo se transformó la reja en una puerta haciendo un diseño similar al que está la fachada principal y se colocó esta rampa la pieza que recortamos está enterrada ahí debajo por si algún día se quiere volver a resolver la accesibilidad de otra manera y reproducir el edificio tal como está voy a Salamanca Salamanca empiezo por el Colegio Mayor Fonseca que pasa una intervención que me parece muy interesante parecida a lo que nos pasó en Tordesillas el acceso era por estas escalinatas las ven aquí en planta que subíamos a la puerta principal bueno pues para resolver la accesibilidad recuperamos la accesibilidad que aunque solo fuera para vehículos tenía en un principio aquí viene un grabado antiguo por el cual había una rampa que subía a la puerta principal hemos recuperado esa rampa la ven aquí ya realizada ahora la verán mejor y hemos recuperado cómo era el edificio primitivamente de hecho al limpiar esas piedras vimos que las piedras eran unas piedras que estaban preparadas para ser vistas estaban perfectamente trazadas y con la junta realizada bien aquí verán cómo es la intervención la recuperamos y cómo es la rampa que ahora mismo ya está en vigor y es actual como estaba en un principio y que digamos que trabajando en accesibilidad pues hay llamémosle beneficios colaterales que uno pues no espera el acceso me parece importante porque no sólo hemos siempre los trabajos de accesibilidad son delincuentes sino una pequeña piedra que interrumpía el acceso pues lo que decidimos fue resolverlo darle la vuelta y tal esto estaba hecho con el arquitecto de la universidad de Salamanca y es importante mencionarlo con Eduardo Dorado en colaboración con él también con una relación magnífica realmente pues se colocó los aseos se colocó un accesor un comedor y y lógicamente pues se hicieron un dormitorio accesible un dormitorio accesible porque si no de nada sirve hacer un colegio mayor accesible si no hemos hecho al menos una habitación accesible bueno pues hubo que modificar el baño el baño no tenía la dimensión suficiente se reorganizó el baño para poder mantener el artesanado que hay en el techo pues lo que se hizo es como una especie de cubo de cristal creo que ahora lo verán si estaba bien esto en el cual se hizo una ducha accesible y el espacio de transferencia a la linadora ahí lo ven pues esta especie de cubo y el artesanado llega arriba nos vamos a yuste por cuestión y vamos al hilo un poco de la magnífica intervención de Demetrio Casado aquí tienen esta zona el palacete de Carlos V y hace unos años este palacio pasó de la Junta de Extremadura a patrimonio nacional y patrimonio nacional abrió no solo la visita de lo que se veía antes porque yo compañía de Demetrio hace años que solo se podía ver en el palacio sino también solo se podía ver en el palacio y asomarse un poco a lo que era el claustro el palacio y la iglesia sino que ahora se puede visitar todos los claustros el claustro gótico y el claustro renacentista o claustro nuevo la iglesia y se puede pasar por toda la intervención bueno pues lo que hicimos es lo que se ha hecho en cualquier intervención analizar el itinerario ver el itinerario cómo podemos acceder incluso a jardines se puede llegar a este jardín ver por todo el interior todo ese itinerario garantizar que ese itinerario es único para las personas con discapacidad y lo que no y resolviendo todas las intervenciones que son precisas para realizarlo el acceso por empezar por el primero pues es este el acceso llamamos actual cuando hicimos esto ¿no? hace cinco años creo que es perdón bueno este acceso vuelvo a la imagen este acceso pues se planteaba antes por esta escalinata y llegar a esta puerta que viene abierto que primitivamente era una ventana bueno lo que se hizo fue eliminar esta escalinata colocar una rampa entrar por la puerta que es eso no puede ser para mí ¿no? una puerta que tiene una vocación de puerta voy un poco de prisa crear una plaza para aparcamiento para una persona con discapacidad y acceder crear unas rampas interiores al laberán llegar a taquillas y empezar el itinerario esto es un planteamiento exterior accedemos por el interior se ha reformado mínimamente y se ha simplificado muy bien y luego ya accedemos yendo pequeñas intervenciones como esta pequeña rampa de un material que se pueda mover con esa vocación de pasar lo más desapercibido posible o con algunas otras rampas que exigen una intervención un poquito mayor como es este caso de esta rampa con esta escalinata como el ancho lo permitía pues hemos planteado que pueda acceder una persona en rampa y otra persona en andando son fotos de obra aquí ya creo que la rampa está acabada siempre hay el plantamiento se puede colocar dos barandillas una pues bueno estamos trabajando en patrimonio y pues uno haciendo las aquellas decisiones en la cual consigue ese punto de equilibrio adecuado aquí tenemos otra otra entrada al refectorio en la cual se colocó este cortavientos de cristal también resolviendo otro problema que tenía y con esa vocación de que pase lo más transparente se han creado unos aseos no insisto pasaríamos por el interior del claustro nacentista y llegaríamos a la puerta del palacio no se utiliza la rampa que hizo el emperador que tiene una pendiente muy acusada y accedemos por esta por esta rampa suave por la otra puerta del palacio pegada entre su dormitorio y el comedor que se te ha olvidado decir Demetrio fíjate que se te olvide algo que el comedor no tiene chimenea porque él entre la cerveza y esos desayunos no quería que les cambiaran el sabor y es el único sitio donde se lo calentaban con una plancha de acero caliente y tal lo dijeron hace poco y bueno llegamos al hecho a la puerta del palacio y aquí por aquí el acceso a la iglesia un acceso a la iglesia que se ha trabajado se ha creado una rampa interior a la iglesia aquí la ven bueno y se crea pues que el 100% de las visitas de la iglesia sea perfectamente accesible desde la iglesia accedemos a lo que es la salida jardines ahí la tienen y desde la salida jardines podemos hacer estas rampas que ahí vemos una rampa ha venido la persona con discapacidad ha venido desde la iglesia coge estas rampas llega esta rampa en Cizac con un pequeño balcón y llegamos a justo donde está la entrada ahora la verán esta zona pues no se ha hecho de piedra se ha hecho con estas rampas de mortero porque se identifique claramente lo que es un añadido en el siglo XX y lo que era original del edificio y este pequeño balcón y eso como he dicho antes es importantísimo por la colaboración con los arquitectos de patrimonio en este caso era Maite Domínguez que está en la sala que no sé qué recortar algo la que colaboramos en este proyecto pues nada más todo lo que quería decir suma gracias muchas gracias Demetrio muchas gracias Carlos bueno nuestro próximo ponente es Juan Navarro Juan Navarro Valdeberg que como sabéis es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en donde también ha sido catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos además ha simultaneado sus carreras de arquitecto y de pintor en la que bueno ya sabéis que ha tenido gran éxito en ambas facetas ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades internacionales como Yale como Harvard como Princeton ha obtenido numerosos reconocimientos a su labor profesional entre otros es Premio Nacional de Artes Plásticas Premio Nacional de Arquitectura Medalla de Oro al Mérito de las Villas Artes Medalla de Oro de Arquitectura Española también se le ha reconocido su trayectoria profesional en la Octava Benal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo bueno y tiene muchísimos más méritos que ya todos conocéis y en estos momentos se ejerce como catedrático numerario en la Real Academia de Villas Artes de San Fernando y también como académico en la Academia Europea de Ciencias y de las Artes es autor de varios libros y además como reconocimiento a su obra pues también es el protagonista de otras tantas publicaciones sobre su trabajo sobre su labor profesional hoy nos presenta el edificio del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en el que la prehistórica Cuba de Altamira pues aloja una réplica como sabéis cuando quieras Juan puedes empezar muy bien muchas gracias Elena por tu amable presentación muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas hablé con Nieves Peinado Margalef y inmediatamente le dije que lo haría encantado porque me parece un tema fundamental y un tema fundamental de asumir desde el inicio del proyecto asumirlo como las condiciones de las personas sin capacidad exigen del arquitecto tenerlo presente como si fuera un ángel guardián que está continuamente junto al que proyecta de manera que no se pierdan de vista jamás los problemas que pueda plantear cualquier decisión y lo que voy a hablar es de un proyecto que se inicia en el año en las ideas previas en el año 1994 se termina la obra en el 2000 y algo 2003 la obra supuso se puede pasar aquí es esta verdad esta de aquí puede ser a ver no esto no era unos para atrás esta es la de Dimitrio aquí es ahí está bueno pues muchas gracias Elena otra vez bueno también también quiero decir que las ponencias que me han precedido me han interesado muchísimo muchísimas gracias a los dos que han presentado temas difíciles pero muy interesantes y además enraizados en edificios históricos Altamira Altamira es un proyecto especial porque fundamentalmente ya casi como si fuera desde el arranque mismo la idea de la creación de una neocueva es decir facilitar la visión aunque sea indirecta y con una cierta distancia de lo que pueda llamarse original sin embargo yo creo que facilita a todo el mundo es lo que se trata también de poder gozar de esa obra absolutamente extraordinaria de los pintores de Altamira como sabéis no es posible facilitar la entrada a los a todos los que quieren ver las cuevas y se tomó esa decisión una decisión en la que yo también participé y enseguida pensé donde debería estar ubicada la cueva fuera del área impluvial para no tener ninguna consecuencia dañina para la cueva original y también desde un primer criterio hacer que lo que se construyera que inevitablemente es grande una cueva parece algo relativamente pequeño y angosto pero cuando se entran en medidas las medidas son verdaderamente muy grandes especialmente porque claro se mueven en el espacio como ocurre en Altamira y eso lleva a una construcción importante una intervención física importante y naturalmente había una intención también previa que es hacer que esta intervención fuera no restara protagonismo a lo que es propiamente el santuario el lugar extraordinario mágico de la cueva misma y eso nos llevó también a tener un criterio de adaptarnos lo más posible al terreno hacer que el lugar en el que se dispusiera lo están viendo en la imagen de la derecha la nueva construcción que tuviera una casi una que tuviera la calidad o la presencia de un bajo relieve o sea que fuera realmente como la recreación geológica de una naturaleza geológica la recreación de una naturaleza geológica pero con elementos de arquitectura y eso es lo que tratamos en nuestro proyecto en las primeras imágenes que son por ejemplo estas que vemos aquí vemos como dos partes del proyecto uno que es lo que alberga propiamente la neocueva y la otra parte que es un lugar para exposiciones y para fomentar el conocimiento de lo ya existente además junto a lo que está encima de lo que de la neocueva se instalaría el centro de investigación y también un centro de archivar y de coleccionar los restos y todo lo que se pudiera encontrar en la en la en la de la cua original de manera que hay como dos partes uno que sería esa esa masa cuadrada que tiene muchos metros tiene muchos metros de longitud y luego los brazos que corresponden al 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 museo propiamente al museo temporal y al museo estable donde hubiera información sobre las pinturas y lo que significan las pinturas también de la sociedad de los grupos humanos que lo hicieron posible y luego unas salas de actos de difusión de toda esa información la cueva se recrea con una boca muy importante mucho más grande que la que existe actualmente porque la que existe actualmente es un derrumbamiento que hubo después de que se hicieron las pinturas eso las protegió naturalmente pero se quería y me parece un criterio muy acertado que la boca de la cueva de la neocueva fuera nos diera una idea de lo que pudo ser la entrada de luz y a mí particularmente me interesaba mucho la luz rasante como deslizándose por los techos de esa cueva artificial para tener el sentimiento que seguramente tuvo el pintor o la pintora del Plano Lítico para realizar esas maravillosas pinturas adivinándolas extrayéndolas de las imágenes que las propias sombras iban creando y quizá a lo largo del día o el sentimiento que se podía tener a lo largo del día o que está orientado hacia norte pero ese cambio de matices en el relieve podía casi dar movimiento a las figuras imaginadas y también pintadas después en la imagen están viendo la cabeza de ese museo con las zonas que están sobre la cueva que se ven en la parte de arriba del centro de investigación una biblioteca y ese lugar de laboratorio y archivo de restos debajo está la cueva que como es una planta hay un corte de las líneas topográficas del techo de la cueva y después los brazos en los que hay las exposiciones permanentes y temporales este es uno de los primeros croquis que yo hice y ahí bueno se ve muy claramente esa intención de mantener con un rigor y un cuidado extremo el perfil de la colina en su caída y también ver como ese espacio se abre la cueva se hunde como ocurre en la realidad la cueva real la cueva original y entre medias ya comienzo a resolver los temas de un programa nuevo que como digo es grande pero no debía notarse en el paisaje esta imagen es para recordarnos a todos la intención de bajo relieve que debía de tener la intervención y también una idea como de reflejo en espejo una creación de un lugar virtual en el que aparece nuevamente una cueva con sus pinturas muy parecidas a las de la cueva original como si hubiera habido un espejo que traslada la imagen a un nuevo techo que aparece ahí cerca esa idea de espejo o de virtualidad también hace que muchas decisiones por ejemplo del enmarcado de la zona en la que se encuentra la neocueva nos hiciera pensar en el marco también de un espejo que fuera como de algún modo indicativo de su virtualidad los colores de la tierra en la parte superior del edificio ese color ocre nos hace recordar que es el manto la corteza terrestre que como si se hubiera cortado le hubiéramos levantado ligeramente y todos los gestos de la arquitectura los gestos formales tienen que ver con la idea de intervenir haciendo que penetre la luz en un espacio ganado al suelo en esta imagen se ve también algo que va a afectar a la accesibilidad que es los ligeros relieves naturalmente estamos siempre hablando de un estricto rigor a la colina al suelo natural un estricto rigor que nos lleva también a tener que tener unos pequeños saltos no grandes son relativamente fáciles de resolver con rampa o bien con la plataforma móvil y bueno este fue uno de los principios que entraron a formar parte del proyecto que estábamos haciendo la imagen de la maqueta muestra bien esa idea de corteza como se levanta para que entre la luz en las salas de exposiciones como si fueran placas como si fueran placas tectónicas muy grandes porque son relativamente grandes pero permitiendo que la luz jamás se rompa penetrando en el interior veremos luego imágenes de fotografías de la arquitectura donde se puede ver muy claramente esto como digo es todo el edificio un relieve un relieve sutil bajo relieve lo que se lo que se piensa como importante en la neocueva es solamente la parte de delante o sea la parte donde hace esa especie de U con el comentario también de que la cueva original tuvo una apertura rasgada mayor de la que existe actualmente y que abarca todo ese espacio de esa forma más o menos cuadrangular que tiene esa invasión de elementos caídos en la cueva original pero que queríamos que nos diera la impresión de cómo sería esa estancia en origen la sección muestra bien lo que he comentado antes como la cueva se hunde encima eso nos permite en una estructura que abarca todo nos permite colgar lo que es el centro propiamente de investigación y la biblioteca esta sección ya nos está dando muestras de la longitud grande que tiene unas vigas que hicimos con el gran ingeniero Julio Martínez Carzón y se resolvió pues muy bien también la idea de colgar todo ese espacio dejando visible como veremos ahora la superficie de la falsa cueva el teatro de la nueva cueva y esta es la recreación con el techo como digo la visión desde dentro que podía haber tenido una persona habitando ese lugar cuando pintaron la cueva quizá también se podría experimentar ese deslizamiento de la luz en el techo en el techo artificial el techo recreado y estamos viendo el zigzag de una rampa que baja naturalmente para facilitar los movimientos con silla de ruedas para que todo el mundo pueda ver y vivir la experiencia de estar bajo ese techo recreado las pinturas es lo que se llama la sala de polismos es lo que se ve al fondo a la izquierda a la cual se accede bajando por estas rampas que tienen pocos tantos porcientos de inquinación salvo en el último salto que si requiere por un lado escaleras o esa plataforma que están viendo en la imagen una plataforma móvil entre ese zigzag luego quedan unos espacios que van a recrear los útiles del pintor los pintores que pudieran trabajar allí algo de la vida que podían tener en el interior de la cueva original y era también una manera de exponer y amenizar la bajada por esa rampa y luego ya se entraba nuevamente en el propio museo una planta baja y ahí están viendo también un ascensor que nos sube a la planta principal bueno estas son imágenes del interior de la cueva con personas naturalmente se cuidó mucho que la propia iluminación de las pinturas no estuviera invadida por las sombras de las personas por lo tanto se hacen esos elementos verticales altos para que la iluminación desde abajo sea inalterable por el movimiento de la gente y esta es una de las imágenes que también me emociona más porque la cubierta en general está cubierta de césped salvo unas tiras unas bandas de entrada de luz rasgada que vienen desde arriba o sea hay unas líneas de vidrio y césped y dentro ya vemos la biblioteca la pasarela de limpieza de los cristales de la biblioteca y la parte superior de esa falsa cubierta esa falsa de ese falso techo de la cueva que además dio origen naturalmente a una investigación muy detallada muy exhaustiva de todo su relieve de todas las incidencias de ese relieve y naturalmente fue un motivo de estudio muy interesante aquí está esta es una imagen que refleja también ese ver el paisaje que aquí no se ve a nadie moviéndose más allá de de la gente porque hay un un salto para que la imagen que se pueda ofrecer desde el interior de la neocueva sea una imagen diríamos eterna una imagen de naturaleza con algunos árboles pero sin intervención de otros paseantes etcétera y yo creo que para mí son los momentos más bonitos que hay no se visita muchas veces porque se considera fuera del circuito de movimientos de la gente pero me encanta la idea de ver el teatro de la neocueva que sea artificioso como las grandes intervenciones en cuevas artificiales de la época barroca etcétera bien esta es una imagen que refleja ese movimiento continuando la inclinación de la de la colina el interior con las entradas de luz como decía de una losa que se entreabre y por lo tanto hay una intención de recrear algo geológico también ese interior me gusta mucho el museo desnudo el museo sin nada que mostrar tiene una emoción especial como de de una naturaleza recreada y bueno es una experiencia que me gustaría que también se se conservara con el compromiso de que la arquitectura tuviera esa expresividad de raíz estas son las salas la sala permanente arriba la sala temporal y vean los pequeños saltos esta escalera tiene una rampa ahora ver seguramente pasará la imagen de la planta una 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 pasarela que nos lleva a esa plataforma alta y ahí estamos viendo a la derecha al fondo la sala de actos también tiene una pasarela porque se hunde algo ahí el 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 suelo y siempre en esta obligación a priori de crear unas plataformas que sigan la inclinación de la propia colina bueno estamos ya viendo las salas con la rampa que he indicado arriba la están viendo la escalera a la izquierda la rampa que nos lleva a la sala de actos y abajo en horizontal ya las dos salas también públicas la plataforma en la que se instala la cafetería los aseos que están a la derecha en la imagen no se llegan a ver pero también son aseos naturalmente con minus válidos es decir que todos los problemas están resueltos para poder hacer visitas sin que presente ningún problema especial en en el movimiento para cualquier persona y también el parque que fue objeto de un diseño pues bueno que hicimos en el estudio relativamente cuidadoso estamos viendo naturalmente que esa línea roja está siguiendo la curva de nivel para que los movimientos puedan ser fáciles y también están marcados no sé si se ve en la imagen porque es pequeña están marcados los sitios de descanso los sitios donde poder sentarse no sólo para personas con discapacidad sino para cualquier persona todo eso son intenciones de proyecto que es lo que quería presentar y también me gustaría decir que efectivamente debía siempre debemos los arquitectos insistir en que esté en el arranque de los proyectos está como he dicho antes ese ángel guardián permanente y también me gustaría decir que cuando hay un cambio de normativa que se llame al arquitecto que ha hecho el edificio si es que naturalmente es un edificio contemporáneo para que las intervenciones sean pues de la delicadeza que cualquier arquitecto bien responsable de su propia estética pues pueda intervenir mejorando en lo posible esa resolviendo la necesidad pero también sin dañar lo ya existente y nada más muchas gracias Muchas gracias Bueno, la siguiente intervención corre a cargo de Federico Rueda de la Peña es ingeniero de telecomunicaciones y de informática finalizando su formación en la Universidad de Londres en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Tecnológico de París socio fundador y director general del grupo E-FUE en las que se integran entre otras la formación perdón formación para la universidad y la empresa y FUE tecnología y accesibilidad es profesor de asignaturas de informática telecomunicación y accesibilidad diseño para todos en la Universidad Politécnica de Madrid en la de Cataluña y en la de Alicante ponente en cursos para la administración para el sector profesional para asociaciones cabe destacar que es responsable de accesibilidad en el equipo redactor del plan director del Palacio Real de Río Frío para Patrimonio Nacional miembro permanente de la Comisión Nacional de Apoyo a la Divulgación de la Informática y también un miembro muy activo del grupo de trabajo que ha elaborado la norma que presentamos hoy y bueno la ponencia versará sobre la accesibilidad sensorial en el patrimonio de la cual es un gran especialista cuando quieras Federico Muchas gracias muchas gracias por vuestra asistencia a todas y a todos y estoy encantado de poder colaborar tanto en la jornada como en la como en la confección de esta de esta norma bueno la presentación va a hacer referencia fundamentalmente a lo que es la accesibilidad sensorial quiero explicar de alguna manera lo que nuestra entidad es hay un área y por qué nos dedicamos a aplicar tecnología a la accesibilidad un área una de las empresas del grupo está dedicada a la formación investigación consultoría y asesoría en tecnología digital y desde aquí es desde donde nosotros en FUE Tecnología y Accesibilidad lo que hacemos es aplicar esa tecnología a los productos y servicios de apoyo para la accesibilidad universal y el diseño para todos como referencias históricas conseguimos con nuestro centro de formación en Barcelona una distinción de la Generalitat de Cataluña como primer centro de enseñanza superior en TIC sin barreras arquitectónicas a partir de ahí desde el 94 hasta el 98 en los 14 centros que teníamos en funcionamiento entonces conseguimos alcanzar ese mismo objetivo en el 2009 confeccionamos el proyecto de accesibilidad universal del plan director del Palacio Real de Río Frío para Patrimonio Nacional cuando nos estamos refiriendo a la accesibilidad sensorial estamos sumando aproximadamente al 15% de la población y si hablamos de personas con certificación de discapacidad pero si nos estamos ya planteando que es un proceso de la naturaleza humana el que las capacidades sensoriales van disminuyendo a medida que crecemos en edad pues el porcentaje de población al que nos dirigimos es bastante mayor plantearíamos por lo tanto en accesibilidad sensorial tanto la diferente capacidad auditiva como la diferente capacidad visual en este que será la primera parte que vamos a desarrollar en esta charla el segundo punto va a estar relacionado con el bucle magnético como producto de apoyo para la accesibilidad auditiva y vamos a ver algunos casos prácticos que se han realizado en recintos del patrimonio cultural inmueble la razón de centrarnos en este segundo punto en el bucle magnético es porque es un producto de apoyo que necesita infraestructura luego es necesario que esté integrado dentro de un proyecto para que de esta manera se pueda llevar a cabo si no se contempla dentro del proyecto luego posteriormente puede ocurrir que no sea posible el poderlo el poderlo realizar y en tercer lugar un sistema de guía de personas basado también en la tecnología del bucle magnético como elemento de difusión de audio con especial aplicación a personas con discapacidad visual aunque veremos que nos sirve también para guiar a cualquier tipo de persona utilizando el audio dentro de la diferente capacidad auditiva conoceríamos todos pues que elementos como la subtitulación la lengua de signos el sistema de lazo de inducción de audiofrecuencia el nombre técnico del bucle magnético aquí lo que estamos es dirigiéndonos con todos estos servicios de apoyo a las diferentes personas que en base al momento en el que han tenido la pérdida auditiva van a necesitar por lo tanto personas que son oralistas es decir que han adquirido la discapacidad auditiva a lo largo de su vida pueden encontrarse con que van a necesitar si son sordas la subtitulación y si son personas usuarias de prótesis bien un audífono bien un implante coclear lo que van a necesitar va a ser el bucle magnético y en el caso de las personas con diferente capacidad visual como elementos que podríamos integrar dentro de de un entorno arquitectónico tendríamos la cartelería o todos los elementos que puedan estar escritos en lenguaje braille y también la posibilidad de poder guiar a esas personas dentro de ese recinto mediante audio mediante información auditiva para empezar con el sistema de lazo de inducción de audiofrecuencia bucle magnético como más conocido aro magnético anillo magnético en fin recibe distintos distintos nombres el mismo elemento para la accesibilidad auditiva lo que vamos es también a verlo directamente aplicado a casos realizados a proyectos que se han llevado a cabo pero para poder explicar el motivo por el que una persona usuaria de prótesis auditiva tiene problemas para poder entender y para poder escuchar por lo tanto para poder comunicarse entender que por lo tanto estamos eliminando una barrera de comunicación es conocer los elementos que integran una prótesis auditiva hablando de normas esto está reflejado en una norma IEC con su correspondiente UNE que es la 60118 esta es la norma que especifica cómo se tienen que fabricar las prótesis auditivas y uno de sus apartados hace referencia a cómo tiene que funcionar un bucle magnético para que de esta manera coincida lo que nos indica esta norma es que vamos a tener tres elementos de entrada en la prótesis que sería la parte que tenemos a la izquierda de la imagen la captación habitual que es la que todo el mundo conoce que son los micrófonos que van integrados dentro de la prótesis en segundo lugar la que estaría en la parte inferior que sería la telebobina y la que está en la parte superior que es un elemento que no está desarrollado como un auxiliar como un elemento auxiliar que es la posibilidad de enchufar a la prótesis un elemento externo de audio habitualmente está siendo un receptor de FM o se ha venido haciendo de forma histórica con un receptor de FM bueno a partir de cualquiera de estos tres elementos de captación del sonido lo que entra es al bloque de medio que es el bloque amplificador el audio protesista habrá llevado a cabo la ecualización en base a la pérdida ha medido la pérdida en qué frecuencias esa persona ha obtenido tiene pérdidas en su oído que fundamentalmente para la falta de comprensión del lenguaje es porque esas frecuencias corresponden a vocales y a consonantes el problema de audición de una persona no solamente está en el volumen al que pueda estar escuchando algo sino que además su oído ha perdido la capacidad de poder recibir determinadas frecuencias si no entiende las consonantes y las vocales el problema es que no se puede comunicar y porque no puede entender lo que le están hablando la ecualización lo que hace es incrementar el nivel de sonido en esas frecuencias en las que tiene pérdidas de manera que lo que le esté entrando a su sistema auditivo sea una curva de respuesta de frecuencia plana comento aprovecho para comentar que en este caso lo que es un implante coclear es aquella persona que tiene un problema en todo el sistema en toda la cadena de huesecillos del oído su nervio auditivo funciona y entonces lo que se hace es conectar a través de una prótesis auditiva externa con el nervio auditivo para que alimente de esta forma de sonido a su cerebro comentaré en este sentido que si no nos ha superado todavía ningún otro país creo que no España es el país con mayor número de implantados cocleares y además el que hace la atención temprana es decir que permite que niños a pocos meses de edad pueda detectarse mediante cribado que tienen ese problema y resolverlo mediante implante coclear con lo cual el niño empieza escuchando antes de hablar con lo cual ya puede hablar de una forma natural a la derecha el bloque de la derecha sería el transductor de salida que es un altavoz que va a ser el que va a estar alimentando de sonido a través de la prótesis al tímpano en este caso para el audífono aprovecho en esta en esta diapositiva la moneda norteamericana es un daim pero el tamaño sería el de una moneda de dos céntimos de euro para que nos hagamos una idea del tamaño que tiene una telebobina dentro de una prótesis por eso se puede incorporar en cualquier elemento como digo estaría dentro de la norma 60118 el que este elemento tiene que estar incorporado en la fabricación del audífono o del implante coclear y por qué una persona que ya lleva una prótesis auditiva que se supone que le está resolviendo todos los problemas y que tiene que escuchar perfectamente pues aún así necesita en determinados recintos en determinadas condiciones un apoyo de un producto que le permita mejorar esa escucha pues porque él a través del micrófono lo que está recibiendo es la onda de sonido acústica transmitida por el aire y a partir de ahí pues primer problema la distancia de la fuente de emisión hasta donde está su oído porque el micrófono está en el implante que tiene en su oído en segundo lugar la reverberación que pueda tener esa sala o eco incluso y además el ruido ambiente de fondo que podamos mantener en un determinado recinto por eso por lo que nuestra legislación lo que determina es que en todos estos casos en los que esa persona no va a poder escuchar y por lo tanto entender tiene que llevarse a cabo una instalación de un producto de apoyo como sería el bucle el bucle magnético el ejemplo que puedo poner es algo que habitualmente nos ocurre cuando utilizamos nuestro teléfono móvil como cámara de vídeo nuestro teléfono móvil tiene el micrófono en el propio chasis entonces estamos delante de un monumento haciendo turismo se pone delante de nosotros alguien que viene en el viaje y empieza a contar que está delante de la puerta de Alcalá bien pues en ese momento parece que aquello va a quedar fenomenal en el momento en el que nos ponemos a escuchar esa grabación de vídeo lo que oímos es un ruido bastante importante y podemos llegar a entender el comentario que ha hecho esa persona que tenemos enfrente bien pues esa situación es la que habitualmente tiene una persona con una prótesis auditiva escuchando a través del micrófono por lo tanto entenderíamos que en cualquier recinto en el que se esté realizando una comunicación como puede ser este con más de 15 metros cuadrados o bien que no tenga unas características acústicas adecuadas para evitar que haya reverberación lo cual en algunos casos no es posible porque veremos el ejemplo del teatro real no podemos cargarnos la reverberación justamente porque eso forma parte de la calidad acústica del recinto o bien en aquellos sitios en los que se pone a conversar con otra persona pues para que le dé información para que le venda un billete o bien simplemente porque está estableciendo una comunicación en un recinto administrativo y tiene que llevar a cabo alguna gestión el funcionamiento del del bucle magnético y es aquí por lo que comentamos el hecho de que tendríamos que plantearnos reflejar en el proyecto sobre todo en recintos en grandes recintos o en recintos como os digo a partir de 15 metros cuadrados con los que nos podamos estar enfrentando en los que haya comunicación es que tiene que haber lo que estamos creando es un campo magnético de audio para que ese campo magnético de audio se pueda crear necesitamos un cableado conectado a un amplificador lo que estáis viendo en la imagen pues sería una sala en la que hay una serie de personas no voy a hacer referencia aunque lo ponen en el esquema y también cuando se busca por internet se pone un cable en el perímetro bien el cableado perimetral solamente sirve ya os lo comentaré también en aquellos casos en los que no hay absorción magnética por la propia estructura del edificio porque claro si nosotros ponemos un campo magnético en marcha en un sitio hay elementos metálicos pues esos elementos metálicos tienen la física manía de quedarse con parte del campo magnético reduce el nivel pero también es importante la curva de respuesta de frecuencia del audio la estropea justo en frecuencias medias y en el principio de las frecuencias agudas justo donde están las consonantes y las vocales luego si nosotros no hacemos correctamente el bucle magnético lo que estamos es perjudicando todavía más la escucha de manera que la persona dice mira yo escucho mejor con el micrófono de mi prótesis que con este bucle magnético que han instalado el funcionamiento se crea el campo magnético como vemos en la parte inferior izquierda de la imagen la telebobina está conectada al sistema como hemos visto antes y le entra el sonido en el oído ¿dónde estaría el oído de esa persona en ese momento? en el micrófono en la cápsula del micrófono es como si estuviera todo el mundo con prótesis auditiva con el oído aquí puesto con lo cual el problema de la distancia el problema de la reverberación por el rebote de la onda de sonido acústico desaparece le está llegando el sonido tal cual si estamos hablando de un cine la propia banda sonora emitida desde el reproductor es la que está entrando directamente en el oído ¿qué premisas tomamos nosotros a la hora de llevar a cabo la instalación de un bucle magnético? un estudio previo imprescindible podemos encontrarnos que esta misma sala con una determinada superficie y con una determinada estructura va a tener un comportamiento magnético que podemos resolver para alcanzar los valores de la norma en base a un determinado amplificador y un diseño de cable y esta misma superficie en otro recinto completamente distinto necesita otra solución adecuada a ese caso la norma lo que nos va a permitir es tener un criterio objetivo de que el sistema instalado funciona correctamente no que pueda venir alguien con un audífono y diga pues lo escucho porque claro las pérdidas auditivas son de distintos niveles y hay alguien que pueda escucharlo bien con esa prótesis pues con una pérdida mayor o con un implante coclear no lo va a escuchar correctamente luego la prueba objetiva sería esta cuando estamos haciendo la instalación en un edificio el patrimonio cultural inmueble siempre de la mano o bien del responsable del proyecto o bien del responsable de conservación lo que vemos es cómo vamos a poder llevar a cabo la colocación fundamentalmente del cableado que es el problema para crear el campo magnético adecuado y además que sea reversible es decir que esa instalación de cable o bien se ponga en un sitio donde no se vea o bien si en un momento dado es necesario como hemos venido comentando con los anteriores compañeros de la ponencia pues podamos hacerlo reversible pueda desaparecer vamos a empezar dado que además hemos estado hablando del monasterio de yuste pues dentro del proyecto de adaptación para la accesibilidad auditiva de los centros de recepción de visitantes de los reales sitios de patrimonio nacional promovido por patrimonio nacional hemos instalado bucles magnéticos en el palacio real de madrid el de aranjuez el enez corial tordesillas en huelgas y en yuste en yuste la intervención se ha hecho en base a la colocación en el centro de recepción de visitantes del cableado en los muebles aquí lo que estamos hablando es de un bucle magnético que sirve para que pueda solicitar las entradas o bien pueda solicitar el préstamo de la audioguía además por razón de eventos que se realizan en yuste esta sala tiene que cambiar por completo su fisonomía desaparecen los mostradores y por lo tanto el cableado tenía que estar colocado dentro si nos vamos al teatro real de madrid aquí voy a verlo directamente con una de las fotos que puede ser más significativas lo primero el estudio que se hizo fue comprobar que zonas eran viables de poder colocar el bucle magnético fijo para cubrir toda la superficie todo el aforo y lo que vimos era que el patio de butacas debajo de él hay un plenum que es el que se utiliza para la climatización ahí fue donde nos permitió poder cubrir la totalidad del patio de butacas con un cableado esos cables que se van viendo en el eje de esta estructura ¿cuál era el problema? que tenemos un forjado de ese nivel y tenemos un de 10 centímetros más luego la estructura portante todo eso absorbe el campo magnético luego la solución era llevar a cabo un mosaico de dos matrices desfasadas lo que supuso ocho equipos de amplificación y unos 500 metros de cable colocado para cubrir todo el patio de butacas el resto de la sala principal como no podía ponerse cable lo que se hizo fue instalar un sistema de bucle magnético personal en este caso el sistema de sonido se conecta un emisor de FM se utiliza un receptor de FM con un lazo de inducción de collar un cable que se coloca sobre los hombros alrededor del cuello el sistema es el mismo que se utiliza por ejemplo para traducción simultánea o para un sistema de guía de museos o sea no estamos hablando de un producto específico es un producto que permite integrar en ese sentido sin embargo en el caso del auditorio de San Francisco en Ávile el antiguo monasterio de San Francisco que se rehabilitó en el año 2005 pues lo que teníamos es un edificio en el que no hay absolutamente nada de metal lo cual hace muy feliz cuando llegamos allí y no tienes que ver de qué manera puedes colocar el cable que pudiera ser necesario si no tuviéramos esta circunstancia a diferencia de lo que ocurría en el teatro real aquí lo que se pudo es colocar el cableado por el perímetro de la nave ¿cómo? dado que el arquitecto que llevó a cabo la rehabilitación colocó una tarima de madera sobre el pavimento original de granito pues nosotros lo que hicimos fue recorrer todo ese perímetro con un cable en estas fotos bueno seguramente casi no se aprecia pero bueno ahí hay un cable de color marrón que estaría justo donde termina la madera y empieza el granito aquí tal vez se pueda ver con un poquito más de detalle y sin embargo toda esta superficie se pudo cubrir con un cableado perimetral y con un único amplificador para poder alcanzar los valores de la norma aquí el cartel de señalización a la entrada del auditorio vemos el caso del Real Alcazar de Sevilla bueno pues aquí se ha equipado con bucles magnéticos el salón del almirante el aula didáctica y la taquilla voy a centrarme en el salón del almirante y en el aula didáctica aquí tampoco hay ningún elemento magnetizable por lo tanto tanto en el salón del almirante como aquí en esta que sería el aula didáctica pero claro tenemos unos elementos en algunos casos del siglo XVI que había que ir con bastante cuidado en el salón del almirante la solución después de comprobar que no teníamos absorción magnética con la medición correspondiente y dado que este zócalo de piedras es relativamente reciente con respecto a lo que es el resto del edificio y se hizo para que no se notara tanto la humedad que tiene la propia edificación pues lo mismo colocamos ese cable en el perímetro se puede observar un poquito en la mancha blanca que tenemos en el lado derecho de la fotografía y aquí en este caso en el aula didáctica lo que hicimos fue colocar el cable dejando una separación de 5 milímetros con el azulejo y con cualquier elemento de la sala como digo el pegamento térmico la ventaja que tiene por su trabajo la temperatura de trabajo no daña y además aplicándole calor lo podemos volver a quitar de manera que no queda ningún resto de que ha habido un cable colocado en ese recinto la señalización en ambas entradas y terminaré con el sistema de guía de personas es el bueno en su momento fue solicitado por Metro de Madrid pero permite guiar a cualquier persona utilizando como sistema de transmisión de audio el bucle magnético porque no es algo específico o que se inventara específicamente para las prótesis auditivas entonces ¿con qué objetivo se hace? el decir yo tendría que tener una persona en cada cruce explicándole a los que van qué hay en cada uno de los diferentes direcciones bueno pues lo que hacemos es colocar un bucle magnético pequeño focalizado solamente lo puede escuchar quien lleve un receptor son equipos de 90 euros y está repitiendo las distintas direcciones que hay en cada uno de los sitios cuando tú llegas a ese punto no hay error de que pueda estar 10 metros antes 10 metros después más a la izquierda más a la derecha en ese punto es donde lo vas a escuchar y a partir de ahí puedes determinar tu recorrido si además esto está apoyado para una persona ciega con el encaminamiento cuando llega a la intersección lo que le permite es determinar hacia dónde tiene que ir y como os decía tanto en recintos cerrados como al aire al aire libre este sería un esquema de los que se hicieron en su momento para la piloto en la estación de metro de Colombia estamos hablando de tecnología analógica un elemento que no necesita mucho mantenimiento que se puede disimular de cualquier forma cuando hablamos de colocarlo en lugares patrimoniales muchísimas gracias muchas gracias Federico bueno pasamos a nuestro último ponente José Antonio Junca que es doctor ingeniero de caminos por la escuela técnica superior de ingenieros de caminos canales y puertos de la Universidad de Madrid es profesional con más de 40 años de experiencia en los campos de la accesibilidad universal la ingeniería subterránea el planeamiento y el diseño urbano así como el patrimonio monumental y la movilidad y el transporte es autor de numerosas publicaciones técnicas en materia de la accesibilidad y de la ingeniería de túneles en su mayor parte realizados para instituciones y ha invertido y dirigido cursos ponencias y conferencias en más de 30 países en la actualidad es responsable técnico en materia de accesibilidad y de calidad en la dirección general de arquitectura del ministerio de fomento y entre sus trabajos bueno tiene multitud de publicaciones y de trabajos realizados pero bueno vamos a destacar las que tienen que ver más con esta jornada de hoy en relación al patrimonio y la accesibilidad pues ha sido autor del estudio de accesibilidad del edificio de Villanueva del Museo Nacional del Prado ha sido redactor de la Carta de Accesibilidad al Patrimonio encargada por la Junta de Castilla y León es autor de la publicación Accesibilidad al Patrimonio Histórico Fundamentos, Criterios y Pautas bueno entre otras muchas publicaciones también ha sido un ponente fundamental en la redacción y en la elaboración de esta norma y hoy nos mostrará una panorámica internacional de la accesibilidad al patrimonio cuando quieras José Antonio puedes empezar muchas gracias Elena por tus palabras de presentación muchas gracias a todos por estar en esta en esta importante jornada en la que estamos presentando este trabajo de estos siete años y también algunas realizaciones a nivel español y yo voy a darles una pincelada a nivel internacional el agradecimiento es extensivo a todas las personas que con las que he compartido esta esta andadura de la de trabajar reflexionar y madurar esta esta norma que hoy presentamos que yo creo que han sido siete años muy intensos seguramente el resultado final no no pone en evidencia todo el esfuerzo realizado durante este tiempo agradecer por supuesto a las entidades organizadoras patrocinadoras y colaboradoras de esta jornada cuyo enumeración me llevaría el tiempo disponible para la exposición y que hago en genérico y la la presentación que anteriormente hizo tres personas de la máxima cualificación como ha sido Belén Rodríguez Nieves Peinado y Fernando Machicado agradecer también a las siete personas o mejor dicho a las otras seis personas que me acompañan en esta en esta mesa como verán el siete es un número recurrente además de cabalístico voy a intentar transmitir ese pensamiento de siete pensadores o artistas y también traer siete ejemplos de realizaciones de Francia y otros siete de otros países como ven me decanto un poquito por la influencia de nuestros vecinos del norte y antes de terminar los agradecimientos yo les quería pedir una cosa para que esto sea un poco más participativo tengo a mi derecha a Demetrio Casado que es el alma mater de esta iniciativa y es aparte de mi maestro uno de mis maestros una persona que es el referente español en discapacidad y accesibilidad les pido un aplauso para Demetrio que conste que no estaba preparado bueno vamos a ir empezando este es un poco el esquema que me había planteado compartir con todos ustedes vamos a hablar un poquito de pensadores sin demasiado hincapié porque ya saben que pensar no es nada recomendable hablaremos de diferentes enfoques para un mismo objetivo la accesibilidad al patrimonio y luego les voy a invitar a un viaje porque por la hora que es y tal apetece viajar entonces vamos les voy a proponer que se abrochen los cinturones aunque no vamos a ir en avión pero por seguridad estamos hablando accesibilidad con seguridad y vamos a ir al valle de Loira vamos a ir a Burdeos por supuesto vamos a ir a Inglaterra también con permiso de los ingleses vamos a ver la accesibilidad que allí brota de una forma natural y nos vamos a ir también a un jardín al primero que se hizo al orto botánico de Padua y ya para terminar y dado que soy ingeniero pues les voy a proponer que nos desplacemos en ese viaje por una cosa que se pronuncia muy difícil lo está entrenando toda la noche no sé si me saldrá bien el Svive van de Bupertal es un metro que es un metro único porque es un metro metro suspendido ¿no? pobrecillo y va por un rail recorriendo esta ciudad y una profesión final pensadores bueno hay una expresión que a mí me gusta mucho que dice dejade sus huesos de hielo su corazón es la expresión que designa a un inmortal y que el último gran maestro de la pintura china clásica Shitao que vivió en el siglo XVII aplica a los montes Huangshan las montañas de estes ¿por qué les traigo esta primera reflexión? porque como saben en la vida todo lo que tenemos es tiempo por tanto hablar de inmortalidad es hablar como un mito y el patrimonio también es algo muy relacionado con ese paso del tiempo no en vano decía Víctor Hugo que el pasado no se quiere marchar retorna ¿no? y siguiendo con Víctor Hugo pues dice Víctor Hugo que cada hombre cada ser humano en su noche va hacia su luz Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci me van a permitir que haga un recuerdo me lo pidió esta mañana fue pintor anatomista arquitecto paleontólogo artista botánico científico escritor escultor filósofo ingeniero inventor músico poeta y urbanista seguro me dejo alguna cosa más y además era una persona muy rara eso no viene en su currículum pero lo añado yo si me lo permiten pero a pesar de todo esto dijo hablaba del hombre patrón y se basaba en Vitruvio y todos sabemos que cada uno de nosotros somos distintos cada ser humano es distinto hay algunos elementos patrón estamos hablando de normalización no me puedo salir del contexto pero cada persona es un mundo cada persona digamos es diferente por tanto somos diversos pero quería traer esta referencia de Leonardo pasamos a los distintos enfoques para lograr un mismo objetivo no es fácil yo he estado dándole varias vueltas no es fácil intentar sintetizar ese panorama de la accesibilidad a nivel internacional pero en definitiva buscar a crecer la accesibilidad al patrimonio es buscar el equilibrio entre el respeto por la historia y el respeto por el ser humano en algunos países también tal vez convendría decir más que países culturas se ha intervenido en el patrimonio de una forma más intensa por así decirlo que en otros más contenidos esto es muy interesante de analizar y esto es una cosa que hemos reflexionado mucho en este grupo porque claro la aproximación por así decirlo francesa no es lo mismo que la anglosajona no es lo mismo que la escandinava etcétera hay lugares donde la intervención se produce de una manera más intensiva no me gusta la palabra agresiva y otras como más contenida pero en definitiva ahí está la accesibilidad al patrimonio no es sólo la accesibilidad física ha quedado reflejado de forma espléndida en esta mesa y en sus intervenciones sino que a ella se ha de sumar la sensorial visual y auditiva la cognitiva y la integral entendido la integral como la suma de todas ellas pero al mismo tiempo pensando por ejemplo en los extremos de la vida en la infancia en la vejez en todas esas situaciones diferentes en el panorama internacional como también en el español no es fácil no es fácil localizar ejemplos de realizaciones en accesibilidad digamos integral por reda general son más habituales las intervenciones de carácter parcial para terminar estos primeros o distintos enfoques hay que hablar de la diversidad de tipos yo aprendí muchísimo sobre la tipología sobre todo de la arquitectura del patrimonio de un arquitecto aquí presente Marco Antonio Garcés que planteaba además algo que es una variable fundamental que es el concepto de rigidez y flexibilidad ese es un concepto importantísimo al plantearnos la accesibilidad al patrimonio no es lo mismo una arquitectura defensiva que una arquitectura de carácter civil militar por no hablar del entorno de yuste porque luego también las personas influyen el emperador era él y sus circunstancias como dirían Ortega y Gasset pero por otra parte hay personas más frugales bien la accesibilidad al patrimonio trasciende la arquitectura el monumento sea un castillo sea un palacio una catedral les hablaba del siete pues dentro de los siete tipos que les he traído esta mañana pues voy a referirme brevísimamente a castillos a catedrales a teatros a cascos históricos a jardines a yacimientos arqueológicos a transportes va más allá impregna como decíamos los cascos históricos recintos amurallados los jardines incluso como también comentaba los transportes públicos basta que nos demos una vuelta por ejemplo por París para que veamos ese arnubó de los edículos de Guimar o en Viena en el metro de Viena pues la obra de Otto Wagner en Karlsplatz bien aquí estamos viendo un cuadro de un gran pintor murciano Pedro Cano Pedro Cano hizo una obra poco conocida creo yo en el que reflejó en lienzos las ciudades invisibles de Ítalo Calvino como bien saben esta obra algunos libros no se leen sino que se transitan se habitan y se viven y aquí tienen como él vio Olinda Olinda pues es una ciudad invisible como muchas cosas en esta vida que no somos capaces de distinguir y donde esa lupa lo que hace es ampliar ampliar un poco para que veamos los detalles porque en accesibilidad al patrimonio es muy importante tener la visión de conjunto como ya se ha dicho conocer bien el fundamento de ese monumento sobre el que vamos a actuar quizá la palabra intervenir me gusta menos ¿no? intervención parece que es pero por otra parte meter el zoom de los detalles y ese panorámica pues por ejemplo una ciudad hermosa envuelta en brumas como puede ser Cartagena de Indias y aquí tienen una herramienta o un instrumento de medida yo siempre cuando participo en los cursos del Real Patronato y de otras entidades que amablemente me invitan hablo de los instrumentos de medida la cinta métrica el inclinómetro el luxómetro el termómetro muchos casi todos acaban en metro ¿no? sentido común pero esta no la suelo incorporar la he añadido hoy es una combinación de llave con lupa y nos viene muy bien en el patrimonio ¿por qué? porque con la llave podemos abrir esa cancela del monumento que suele ser la primera traba que encontramos para desentrañarlo y la lupa para analizar los detalles debo decir que esta es una fotografía verdaderamente muy impresionante de este autor Chema Madoz los suelos ¿qué pasa con los suelos? aquí los tenemos a nuestros pies no hay cosa más servil que los suelos pero es fundamental a la hora de la accesibilidad y por supuesto en la accesibilidad al patrimonio por eso les he traído cuatro pinceladas ¿no? pues casualmente las cuatro de Francia tenemos de la ciudad de Blois que son estas que indican pues con la concha con la flor de Lis los itinerarios que es un tema también de accesibilidad y de accesibilidad cognitiva es un tema en el que no podemos dejar de potenciar y de impulsar este que está un poquito más castigado arriba es el de Chambord seguramente por los muchos paseos que por allí se daba Leonardo en sus últimos tiempos y el de abajo a la izquierda corresponde a la catedral de Chartres la cadena de la accesibilidad es un concepto que a mí me acompaña desde hace 40 años y es que es un concepto muy evidente si un eslabón de la cadena se quiebra todo nuestro gran esfuerzo se viene abajo pasa un poco como también en la vida ¿no? ya estamos en el Valle de Loira fíjense que rápido hemos llegado ¿eh? y estamos sin darnos cuenta en el castillo de Chambord este es un castillo muy muy importante que diría aquel ¿no? fue construido entre 1519 y 1539 ahí pues fue donde por ejemplo el Garneonardo pues hizo su famosa escalinata licoidal por cierto el año que viene se cumplen 500 años del fallecimiento de Leonardo y aquí tienen como cuando llegas al pueblo pues tienes una indicación una señal en la que tú ves que te indica de una manera muy sencilla como llegar al castillo ¿no? y ver por cierto como está todo plataforma única y unos elementos unas jardineras que hacen que los vehículos ya saben que a veces se quieren meter y este es el castillo ¿eh? bueno una imagen vale más que mil palabras es una arquitectura renacentista francesa que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas yo en este recorrido por los monumentos les voy a hablar relativamente poco de accesibilidad la accesibilidad como bien se ha dicho aquí es un elemento consustancial que se tiene que incorporar que no siempre ha sido desde el inicio aunque ya nos hablaba Demetrio de esa rampa trampa que el emperador se hizo construir claro él no iba en silla de ruedas a él le llevaban para algo era emperador tanto de allí como de aquí ¿no? pero claro evidentemente hay que irlo incorporando de una forma natural de una forma respetuosa y aquí tenemos una de las características la sobriedad y la discreción ahí vemos unas rampas sencillas pero sí eficaces que marcan una continuidad que marcan una diferencia del antes y el después aquí tenemos la epidermis como esas rampas combinan por cierto la rampa con el tablonado con unos pocos peldaños no pensemos que a veces a una persona le va mejor dos o tres peldaños con un buen pasamanos que la rampa y todo eso va envolviendo de una manera respetuosa y epidérmica ese monumento impresionante y cuidar los detalles es fundamental los detalles es algo bastante importante en accesibilidad y en la vida vemos como en este elemento en la papelera pues se ha incorporado una serie de elementos que te indican este elemento que sobresale magnífico en la piedra pero claro es magnífico también a la altura del tobillo entonces si tú vas por allí desorientado o no ves bien o vas con el móvil pues entonces me llevo al cardenal del Sambor no me llevo al emperador de Juste sino el cardenal del Sambor me lo llevo puesto bueno pues entonces le pones este elemento que de alguna manera está preservando que te lleves un recuerdo no deseado y nos vamos a otro castillo este es el castillo de las damas le llama así el de Xenonzó es un castillo también del siglo XVI y aquí lo quería con esta fotografía ilustrarles que cuando tú visitas un monumento es como cuando lees un libro o cuando ves una película o un cuadro te asomas a aquello contemplas te vas acercando y te vas acercando y vas viendo cómo vas de lejos hacia el interior y cada vez con mayor nivel de detalle ese recorrido tiene que ser accesible este castillo es especialmente permeable como ven deja pasar el río es un castillo donde esos esos arcos es un castillo puente y aquí tienen la sobriedad otro elemento característico la sobriedad no se piensen que los castillos del Valle de Loira son 100% accesibles no, no tienen detalles tienen gestos tienen incorporación de elementos como esta rampa muy suave muy estricta y también en los jardines pues también para garantizar ese movimiento esa continuidad accesible del recorrido también tiene pequeñas rampas y por supuesto tiene servicios higiénicos accesibles eso es fundamental los servicios higiénicos y que sean estén bien señalizados que estén cerca y que además estén limpios claro nos vamos a otro castillo y de ver vamos a ver esto ancha es castilla ¿no? aunque no estemos hablando de castilla pero es ancha y nos vamos a uno que es especialmente yo les recomiendo yo todo esto luego les daré los datos de una agencia de viajes que funciona muy bien para que si quieren poder luego son muy amables bien este es el castillo de Fougere este castillo la verdad es que es un recinto amurallado y fortificado que les llevó a los franceses con lo que son los franceses desde un tiempo estuvieron trabajando en él desde el siglo XII a XV o sea todavía un poco más que lo que hemos tardado nosotros en parir esta norma que hoy presentamos eran gente gente con muy buena salud evidentemente y aquí tienen una maqueta tacto visual esto es muy importante y además me gusta decirlo en esta casa que por cierto nos acoge agradecer que sean anfitriones un lugar tan magnífico y aquí tenemos esas maquetas táctiles y aquí en este castillo pues también lo han hecho y además es una maqueta que invita luego veremos alguna más invita a contemplarla a observarla a conocerla porque hay cosas que invitan y otras cosas que rechazan en este caso y nos vamos a la catedral ¿por qué digo la catedral? porque para mí esta es la catedral de referencia también les debo explicar un poco cómo fue la forma en que conocí esta catedral a veces produce el amor a primera vista la catedral de Burs es poco conocida ha estado muchos años en el olvido hasta que ha levantado un poco la voz yo llegué a esta población por la noche casado de viaje y dimos una vuelta ya había anochecido y entonces ¿qué pasó? que nos quedaban cinco minutos para que nos cerraran el hotel y entonces cinco un poco más ya saben los agradecimientos también llevan tiempo y esta catedral fue una visión una visión que estaba iluminada era fantástica era inmensa era casi más grande que el casco urbano de la población y encima hubo un efecto no creo que fuera psicofónico pero se oían voces cánticos en el interior de la catedral que salían afuera y claro aquello fue algo impresionante deben visitarla y aquí tenemos esta rampa y esta es una rampa que cuida los detalles no hablas no hablas más que de rampas hay rampas y rampas como ven aquí cuidan los detalles cuidar los detalles es fundamental y dentro también tenemos unas maquetas tenemos un plano que se percibe al tacto tenemos un elemento tipo atril que es de la época que se construyó la catedral tenemos todo como ven han cuidado esos detalles nos vamos deprisa espero que haya desfibrilador en el recinto al gran teatro de Burdeos quienes me conocen saben que para mí Burdeos es una referencia mucho más allá que una ciudad además teniendo en cuenta que el arquitecto fue Víctor Luis pues entonces ya para qué les voy a contar no voy a enrollar mucho porque no tengo tiempo pero ya ven la grandiosidad que tiene este gran teatro que además inspiró a Garnier en la construcción de la ópera de París lo que son las cosas y la accesibilidad como ven se ha puesto de forma eficaz contenida sobria y con calidad en la ejecución en este lateral y tienes un elevador vertical que funciona curioso y que te permite salvar ese desnivel como ven de una manera muy discreta pero muy eficaz y bueno la magnificencia decirles que Burdeos claro es una ciudad que tiene muchas cosas por ejemplo las ciudades generalmente se patean se recorren se pasea por ellas en Burdeos también se perciben con las yemas de los dedos porque salpicando el casco histórico hay muchos planos en alto relieve que una persona con discapacidad visual o sin ella puede admirar estos monumentos por ejemplo esta corresponde a una de las torres de la zona fortificada y luego el tranvía el tranvía lógicamente es el que vertebra el que cose el que da movilidad sostenible y accesible a esta ciudad hermosa vamos rápido la Saint-Chapelle la Saint-Chapelle yo he estado con la duda hasta el último momento si hablarles de la Torre Eiffel o de la Saint-Chapelle la Torre Eiffel también está en París para los que no lo conozcan y la Saint-Chapelle pues es un monumento que no tiene accesibilidad como todos quisiéramos pero tiene esta fórmula esta fórmula muy francesa que se llama los itinerarios sensoriales que son unas publicaciones en las que tú puedes contemplar mediante unas placas en alto relieve mediante una grabación en audio mediante unos libretos en contraste cromático en gama de grises y te da una información completísima y cuidadísima de lo que ahí hay contenido en este caso las vidrieras de la Saint-Chapelle son la historia de Francia no sé si está incluido lo del 2 de mayo que nos ponía antes Belén pero el caso es que ya estamos en Lisboa lo de Lisboa no solo de Francia también de Lisboa y de Portugal y aquí tienen ese casco antiguo de Lisboa la ciudad de la Saudade y vemos esta foto de la derecha me gusta mucho vemos una calle muy limpia en plataforma única otro día hablaremos más despacio de la plataforma única pero ya nos vamos a Alemania a Münster una ciudad arrasada durante la guerra se reconstruyó de forma accesible de forma tal que ven como se ha recuperado el carácter del monumento se me ha ido la mano y aquí tenemos los planos tanto en alto relieve las maquetas como los planos tactovisuales son de gran utilidad para todo el mundo en el casco antiguo la foto de la izquierda corresponde a Lübeck y la de la derecha a Orleans y nos vamos a Inglaterra nos vamos a Inglaterra claro que sí y nos vamos pero no tan deprisa por favor señora May estamos en las termas romanas de Bath y Bath como no puede ser otra cosa invita al baño es lógico y esto además fíjense que hubo emperadores y emperadores con todos los respetos para el nuestro compartido con Francia como debe ser pero Claudio fue un emperador estupendo la verdad es que un saludo cordial para él y entre otras cosas hizo estas termas que son de una accesibilidad total fíjense esta maqueta es que es una maqueta que casi te la comerías espera un momento a la hora de la comida hay que hablar un poco de comida fíjense que invita es muy clara es muy pedagógica la entiende todo el mundo y luego tienes la reproducción del edificio de todos los desde una serie de cosas que además te dice tócame por favor tócame entonces te está invitando a que puedas percibir estos elementos y luego como tiene varios niveles está muy bien calculado los ascensores los ascensores con una señalización muy clara de los elementos las puertas de acceso a nivel inferior donde está en los baños y nos vamos a una catedral la de Gloucester esta catedral es una catedral antigua aquí se inspiró el autor de los pilares de la tierra Harry Potter muchas cosas se puede visitar y es una mezcla de románico y de gótico y aquí ya estamos en el interior las catedrales en el Reino Unido son más que catedrales y además pues la accesibilidad se incorpora de forma natural de forma calidad sin esconderse a veces nos pasa aquí que una rampa pero que no se vea pues aquí como ven incorporan la calidad un elevador para acceder al altar esta iluminación fíjese que pieza tan bien diseñada y este señor con el que yo hable y que se me escapa este señor me explicó le dije oiga se ha estropeado el elevador y me dijo no somos británicos aquí no se nos estropea nada incluso cuando hacemos votaciones y le dije usted no tiene un pelo de tonto y dice tiene usted razón yo estoy haciendo labores de mantenimiento antes de que este elevador lo vea usted estropeado yo estoy aquí para evitarlo nos vamos a Stonehenge que es un monumento megalítico con muchos cromlets y muchas cosas y que se hizo allá por el año 3000 antes de Cristo y simplemente estas imágenes fíjense como en el centro de interpretación tienen una maqueta táctil que se puede percibir pero también tienen estas pantallas tienen una traducción en lengua de signos con lo cual se da una accesibilidad total la iluminación bueno es algo absolutamente fundamental les he traído el caso de Carcassón de Mangen y ya nos vamos para ir terminando al huerto botánico de Padua este huerto este jardín botánico fue fundado nada menos que en 1545 o sea las plantas han tenido tiempo de crecer y es el jardín botánico más antiguo del mundo y entrar allí es como entrar en un mundo detenido no detenido por las fuerzas del orden público sino detenido en el relax y en el sosiego ven como tiene esta maqueta que se puede percibir al tacto en arcilla con esa configuración circular y tienen un itinerario para personas que no ven y es un itinerario sencillísimo pero tú puedes tomar contacto literalmente hablando con las plantas olerlas y disfrutar de ese parque donde hay fuentes donde hay bancos donde sentarse donde hay servicios higiénicos donde poder orinar incluso el emperador si fuere el caso tienes nenúfares y tiene esta placa que indica que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO ya estamos en Buppertal les dije que íbamos a dar un recorrido en metro lo vamos a hacer por favor vayan pasando por taquilla y aquí tenemos el esvive van de Buppertal tengo que decirlo varias veces porque lo he ensayado mucho fue inaugurado en el año 1901 y fíjense que si es un patrimonio monumental vivo hasta el punto que son 25 millones los pasajeros que cada año lo utilizan es un ejemplo muy claro de un patrimonio vivo esto se hizo en época del ingeniero Eiffel y además fíjense que claro como va suspendido pues las composiciones tienen un cierto movimiento como ven entonces los andenes tienen esa ligera curvatura para que haya un ajuste perfecto un ajuste vamos a decir razonable entre el andén y el vehículo y todas las estaciones han incorporado ascensores para poderlo hacer totalmente accesible aquí tiene una imagen muy bonita de verdad que vale la pena estamos en el laberinto de la catedral de Sar porque es un laberinto un poco todo esto y yo quería terminar ya con una reflexión de Javier Tomeo es posible que uno de los fundamentos en que reside la accesibilidad al patrimonio sea la filosofía y que Javier Tomeo y un poco por eso traje también esa esa linterna del batisterio de San Juan de Florencia dice que es algo así como ese agujero que se hace en el techo para ver las estrellas muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes no sé si queda algo de tiempo para hacer alguna pregunta ya que tenemos esta mesa bueno me comentan que no bueno simplemente cerramos la jornada primero agradecer esta mesa agradecer a todos los ponentes sus ejemplos que nos han ilustrado de cómo la accesibilidad pues se puede llegar a conseguir dentro de nuestro patrimonio y bueno simplemente recordaros que dentro de una hora y media volvemos aquí con la segunda mesa de realizaciones más que dentro de una hora y media a las tres y media vale entonces a las tres y media nos reincorporamos y por favor los ponentes que bajen que también tenemos que hacer la entrega de una cosa vale gracias a todos